Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a esta reunión de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzangó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Le damos la bienvenida a todos los que ya están conectados. Bienvenido a Pedro Inela, a Elena, no sé si está Elena solo o está con su esposo, Anthony con Cindy y Julieta, Javier, Marcela y también Claudia. Bienvenida también Claudia. Para los que hoy se conectan por primera vez, voy a dar un poquito cómo es la temática de hoy, cómo es la dinámica. Comenzamos con un tiempo de oración, vamos a cantar un par de himnos, vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico que los domingos normalmente y luego vamos a abrir la conversación sobre el 31 de octubre, día de la reforma y vamos a permitir preguntas sobre cualquier tipo de duda que haya al respecto de la reforma. Vamos a hacer una introducción obviamente y luego vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Con total libertad tienen la posibilidad de levantar la mano y voy a tratar de quedarme atento a la pantalla para no perderme a ninguno de ustedes. Así que bienvenidos a todos y a los que nos están viendo directamente por el canal de Facebook en vivo, también bienvenidos y gracias por estar allí compartiendo con nosotros. La dirección del Zoom es pública, así que si usted quiere incluirse simplemente toca el link de la conexión de Zoom y le damos la bienvenida. Así que bueno, le voy a pedir a nuestro hermano Anthony que sea tan amable de guiarnos en una oración para comenzar nuestra reunión del día de la fecha. Muy buenas noches a todos. Gracias, pastor. Bueno, vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias en esta tarde porque nos permite, señor, reunirnos aquí como comunidad, señor, como congregación para recordar este día, señor, como un día en el que diste la luz otra vez, señor, a las escrituras, volviste a revelar lo que se había escondido a nuestra vista o a la vista de nuestros predecesores. Y señor, de entender también la gracia y la misericordia que es ahora contar con esa verdad en nuestras manos, con poder estudiarla, con poder cuestionarla. Todas estas herramientas, señor, que tenemos a nuestro alcance y a simplemente un clip de distancia para estudiarte, para comprender la salvación, para entender nuestra posición de pecadores, señor, de condenados y de salvados por la obra maravillosa de Cristo en la Cruz. Señor, que el día de hoy podamos desarrollar los temas que nos causan dudas, que nos generan curiosidad también, señor, que podamos charlar con tranquilidad y con conocimiento de qué es lo que sucede y qué es lo que se celebra el día de hoy a espaldas de lo que está celebrando el mundo también el día de hoy, señor. Te damos gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y yo quería leer, como no podía ser menos, Romanos 1, del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Muchísimas gracias, Anthony. Y gracias a todos por la atención. Vamos a comenzar entonces con, como habíamos comentado recién, bienvenido Héctor también. No sé cuál de los Héctor es el que está conectado, porque tengo nada más que el nombre. Pero bienvenido Héctor también a esta reunión de hoy tan especial. Vamos a compartir un par de himnos tradicionales de nuestra iglesia. La característica de la iglesia bautista reformada en Ituzaingó es que cantamos mucho himno, primordialmente himno, y aún de las canciones que cantamos, estudiamos específicamente y profundamente cuál es el significado de la letra. Si la letra es acorde a lo que está escrito, como somos de los cinco puntos de la reforma, solo escritura. Si no está en la escritura lo que cantamos, no lo cantamos. Lo que se quiere es cantar. Así que bueno, cantamos esto, que la música se llama Nicea, y el autor de la música le puso a Nicea pensando en el concilio de Nicea, porque este himno establece la doctrina de la Trinidad. Doctrina que está en nuestra confesión de fe bautista de 1689, y hoy no vamos a entrar a discutir la doctrina de la Trinidad, pero no es tal como algunos promueven. Nosotros sostenemos que Dios es uno, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y los tres son personas idénticas, no diferentes. Y eso es lo que se canta en este himno número uno, que se exalta a Dios en sus tres manifestaciones personales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso la incluimos en nuestro himnario habitual, porque es bíblica 100%. Entonces vamos con ello. Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre en labio mío flores te hará. Santo, 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 te adoro, reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro, rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu nombre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés del lago, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, Vemos en dos horas, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adoro a todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Uno de los himnos antiguos y tradicionales que canta la iglesia. Igual que este, un himno de origen alemán. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Él! Señor mi Dios, al contemplar los cielos, Él firmame, soy las estrellas. Al oír tu voz en los potentes truenos, y ven brillar el sol en su seril. Mi corazón entonará canción, Con grande es Él, con grande es Él, con grande es Él. Mi corazón entonará canción, con grande es Él, con grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar, al escuchar, al escuchar, el canto de las aves, y el murmurán del claro manantial. Mi corazón entonará canción, con grande es Él. Con grande es Él, con grande es Él. Mi corazón entonará canción, con grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús, con grande es Él, con grande es Él, con grande es Él. Aquel Jesús, que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mi morir. Mi corazón entonará canción, con grande es Él, con grande es Él. Mi corazón entonará canción, con grande es Él, con grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Te adoraré cantando la grandezada, de su poder y su infinito amor. Mi corazón entonará canción, con grande es Él, con grande es Él. Mi corazón entonará canción, con grande es Él, con grande es Él. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Felipe también. Y interrumpimos brevemente esto, y vamos a escuchar a nuestra hermana Nela, que también tiene algo preparado para compartir con todos nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pastor. Buenas noches. Leer Romanos 5. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Cristo, por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Dios, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en él siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermana Nela. Buenas tardes, ahora identifico al Pastor Rafael que está también allí. Cambió el nombre del teléfono. Bienvenido Pastor Rafael. El Pastor Rafael Armentano, Anthony lo conoce, es un hermano que vino de Venezuela. Lo conocimos en la iglesia del Pastor Gómez, una vez que fuimos a llevar la palabra en ese lugar. ¿No? ¿Es así? No, no. Hola. ¿Ah, no? ¿Qué tal mis hermanos? Dios les bendiga. ¿Cómo andan? A ver. Sí. ¿Le escuchamos? Sí, te escucho, escucho. Escuchamos, sí. Decile que sos de Ituzengo. Hola, sí. Luis, yo soy Rafael Armentano, de Ituzengo. Ajá, cuéntanos, cuéntanos, hermano. Sí, no, no, es que estabas compartiendo sobre Anthony, hermano Anthony. Realmente no lo ubico, no lo conozco. Ah, bueno, puedo estar confundido, yo pensé que eras un Pastor que venía de Venezuela. No, 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 no. Origen italiano. Ah, bueno, es muy parecido el apellido. Bueno, bueno, puede ser. Eso es mi confusión, debe ser. Bueno, bienvenido, Rafael, bienvenido. Bien, bien, bien. Bienvenido. Gracias, gracias, mi querido, gracias. Nos equivocamos también. No hay problema, para nada. Somos, somos, tenemos el mismo corazón, así que no hay problema. Buenísimo, gracias, hermano. Por favor. Bueno, seguimos entonces, vamos a cantar un par de himnos más, y luego vamos a ir comenzando ya a tratar los otros temas que habíamos previsto. El himno que viene ahora es el himno lema de la reforma, el himno número 26 en nuestro himnario, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen es tú. Con su poder nos librará en todo transeago. Con furia y con afán acosanos, Satán, por armas dejamos. probar un poco, güey, con afán acosanos, Satán, por armas dejamos. Por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz. Señor y salvado. Y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mire, están prontos a devorarnos. No temeremos, porque Dios sabrá como amparador. Que vuestres vivos, Satan y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya, por la palabra santa. Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios, hoy firme permanece. Nos pueden despojar, de bienes, nombre o glor, el cuerpo destruir. Siempre ha de existir, de Dios el reino eterno. Nos pueden despojar, de bienes, nombre o glor, mas siempre ha de existir, de Dios el reino eterno. Este himno en particular, se canta siempre en el mes de octubre. Es el himno lema de la reforma protestante. Lo escribió Martín Lutero por allá por el año 1527. Algunos sostienen que fue el himno que entraron Lutero con sus seguidores en la dieta de Worms. Cuando fue enfrentado por el papado, por sus enseñanzas, entre comillas, heréticas. Continuamos con el siguiente. Maravilloso es el nombre de Jesús. Himno 46. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. Rey poderoso y fiel, de todo el sueño es. Maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna. Dios poderoso es. Venida madre, hoy adorable, maravilloso es Cristo el Señor. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. rey poderoso y fiel, de todo el sueño es. Maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, pastor divino, la roca eterna. Dios poderoso es Dios poderoso y fiel, de todo el sueño es Cristo el Señor. Amén. Maravilloso es nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a suspender aquí y vamos a escuchar a nuestro hermano Pedro, que también tiene algo preparado para compartir con nosotros. Buenas tardes, pastor. Gracias. Bien, yo voy a seguir contigo, seguido de lo que había leído Anthony. En Romanos no fue preparado. Esas son las cosas que el Espíritu hace. Y bueno, voy a leer Romanos 1, versículo 18 al 25. La palabra del Señor. Le dieron gracias, sino que se envanecieron en su emocionamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Procusando ser sabios, se hicieron innecios. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de réptiles. Por lo cual también los entregó a la inmundicia, la beneficencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador. El cual es bendito por los siglos. Amén. 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 Es decir, que ellos no tienen nada que ver con la reforma. En realidad, si nosotros analizamos profundamente lo que es la reforma, no podemos dejar jamás de reconocer la obra de Dios a través de hombres como Martín Lutero. Si no hubiera habido reforma el 31 de octubre de 1517, si no hubiera habido este movimiento que inició el 31 de octubre de 1517, hace 504 años, hoy nosotros a lo mejor no tendríamos iglesia evangélica. Pero como Dios, que es soberano, había entendido esto desde antes de la fundación del mundo, él preparó de antemano también estos movimientos que surgieron a lo largo de la historia. Y la reforma fue una de las épocas más extraordinarias de la historia de la iglesia. Dios levantó soberanamente hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ser torturados o a morir quemados por su fe. Con el único objetivo de rescatar la enseñanza bíblica, lo que Dios había establecido desde un principio para su iglesia. Hay quienes dicen por allí que la reforma es una escisión de la iglesia. Y eso es gravísimo, es un error gravísimo, porque en realidad no es que la reforma salió de la iglesia, sino que lo que se conocía como iglesia, por allá por la edad media, no era la iglesia de Jesucristo. Era la iglesia deformada. Era una iglesia que había perdido todos los principios y todos los valores que la iglesia sostenía desde el principio. Pero este problema no ocurre solamente en la edad media, sino que este problema viene ya desde mucho antes. Recuerden que el apóstol Pablo, en el primer siglo, tuvo que salir al cruce de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que ya estaban vigentes en medio de los grupos de la iglesia. Por eso le escribe a los corintios, por eso le escribe a los gálatas, por eso le escribe a los colosenses, a los filipenses, y específicamente también a los tesalonicenses. ¿Cuántas iglesias hoy están viviendo como la iglesia de Tesalónica, o como la iglesia de Corinto, totalmente desorientadas de su fe original, a los cuales Pablo le tuvo que decir en algún momento, les tengo que dar de nuevo la leche espiritual no adulterada, cuando ustedes ya deberían estar comiendo churrasco con papa frita. Esto es el espíritu de la reforma. Mantener la forma original no va a ser una cosa nueva. Nos confunden muchas veces cuando decimos que somos reformados, y dice, ustedes son renovados. No, no somos renovados. En todo caso, podríamos decir, somos aviejados. Somos como Dios estableció en un principio que la iglesia debía ser. Entonces, es la soberana decisión de Dios levantar hombres a lo largo de la historia para que la iglesia siga viva, para que la iglesia siga manteniéndose en el lugar. Así comienza esta historia con Juan, el apóstol. Juan, quizá el apóstol más joven, porque recuerde que Pablo fue el último apóstol, pero no era el más joven, porque cuando Pablo es llamado al apostolado, Pablo ya era doctor de la ley, ya era un rabino. O sea, que Pablo ya era un hombre mayor cuando fue llamado por el Señor a llevar el mensaje a los no judíos. Entonces, Juan. Juan dice la historia, y lo leemos en los evangelios. Juan fue un discípulo del Señor Jesucristo. Juan ya comenzó con problemas en la iglesia y tuvo que escribir su primera y segunda epístola explicando de cómo era ser cristiano. Y decirle a los cristianos, muchachos, los cristianos verdaderos no pecan. Juan, si hay alguien que practica el pecado, es que no conoce a Dios. Eso lo dijo Juan en el primer siglo. Juan predicó a muchas personas, pero uno de los discípulos de Juan, llamado Policarpo, fue el impacto en el siglo II. Policarpo, nació en Esmirna, discípulo de Juan, discípulo directo del apóstol Juan. Llevó el evangelio a Esmirna. Y allí, entre los años 70 y el año 155 de nuestra era, predicó el evangelio. Policarpo fue sacrificado por su fe en Jesucristo por el imperio romano. Policarpo murió a manos del imperio romano. Segundo siglo. En el final del segundo siglo y comienzo del tercer siglo, un discípulo de Policarpo, nacido en Lyon, Francia, lo que hoy es Francia, en la Ochitania, Ireneo, llevó el evangelio con toda la enseñanza bíblica. Ahora, si nosotros hoy analizamos las enseñanzas de Policarpo, toda la enseñanza de Policarpo, o analizamos la enseñanza de Ireneo, toda la enseñanza de Ireneo, vamos a ver que ellos también cometieron errores. Lo mismo le pasó al discípulo de Ireneo, Ambrosio, de Milán. También enseñó mucha sana doctrina, pero también enseñó errores. Y esto yo el otro día explicaba en un programa de radio, que cuando uno saca una copia de copia, y a esa copia le saca otra copia, cada vez la copia se va deteriorando más. Y esto es lo que estaba pasando. Hasta llegar a Agustín de Hipona. Agustín fue el gran maestro del siglo IV. En medio de la ya nacida Iglesia Católica Apostólica Romana, recuerden, vamos a ver el origen de la Iglesia Católica Apostólica Romana en breves palabras. El Imperio Romano estaba en decadencia. El Imperio Romano estaba hundiéndose, le faltaba dinero, la gente dejó de pagar los impuestos, los agricultores, no levantaban las cosechas, porque el Imperio le llevaba todo, ni siquiera levantaban las cosechas. Preferían morirse de hambre a trabajar y perder todo en manos del Imperio Romano. Y el Imperio Romano entró en una gran decadencia, tremenda decadencia. El emperador de ese momento, Constantino, al ver la caída terrible, catastrófica, del Imperio Romano, tuvo una idea diabólica. Una verdaderamente diabólica idea. Los cristianos están creciendo. Recuerden que Nerón los había acusado de incendiar Roma, la vieja Roma, porque Nerón quería ser la nueva Roma. Él incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Todos los romanos se volvieron en contra de los cristianos. Trataron de matar a los cristianos, de hacer desaparecer a los cristianos, pero los cristianos no desaparecían. Los cristianos iban creciendo y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Igual que en el primer siglo, en el segundo y en el tercero. Y Constantino dijo me tengo que asociar con estos porque estos están creciendo y nosotros estamos en decadencia. Y fue a hablar con los pastores. Los pastores del siglo tercero rechazaron, los pastores de la iglesia de Cristo rechazaron la propuesta de Constantino. pero algunos pastores cedieron al ansia de poder y aceptaron la propuesta de Constantino. Y así nace la iglesia que se llama Católica Apostólica de Roma o Romana. Era una iglesia romana, no era una iglesia cristiana, era una iglesia romana, de apostólico y de iglesia tenía muy poco. Pero allí nace la primera escisión importante. No en el 1600 o en el 1500, no. Fue en el año 300, en el 330 más exactamente, cuando se funda la primera iglesia fuera de la línea de la iglesia de Jesucristo. por eso es un error que digan que los evangélicos o los protestantes son salidos de la iglesia de Roma. Hablábamos de esto el otro día en la radio porque en realidad todos eran católicos. Sí, porque eran los únicos que conocían. Los monjes del siglo XVI eran monjes católicos. El grave problema que tuvo la iglesia de Roma es que estos monjes leyeron la Biblia, tuvieron la posibilidad de leer la Biblia y al leer la escritura se dieron cuenta que lo que ellos creían no era lo que estaba escrito en la Biblia. Lo que a ellos les habían enseñado no era lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque desde el siglo III esta iglesia falsa fue enseñando error tras error tras error y tras error dándole tal cual como hacía el judío en la época de Jesús más importancia a la tradición que a lo que Dios decía. Así como el judaísmo se había torcido a través del Talmud así exactamente igual fue la iglesia católica apostólica romana y sus sínodos hay otro nombre que ahora se me fue de la mente las reuniones que hacían con los pastores de distintas ciudades concilios era la palabra ya me volvió los concilios tenían más poder que la palabra de Dios los concilios eran más importantes que Dios mismo Dios dijo así pero el concilio dice asá y así fueron cambiando la doctrina y contra estos movimientos en el año 354 se levantó Agustín y Agustín dijo no no la Biblia dice así Agustín hoy hoy la iglesia de Roma lo tiene como San Agustín pero Agustín fue perseguido por la iglesia de Roma porque no estaba de acuerdo y enseñaba distinto que la iglesia de Roma desde el año 300 pasaron más de 500 años de un oscurantismo tremendo oscuridad absoluta podríamos decir en las cuestiones espirituales aunque somos partidarios de los que hablan del hilo de sangre siempre hubo grupos pequeños de cristianos que fueron manteniendo viva la llama fueron manteniendo viva la llama del evangelio a lo largo de la historia en el siglo primero en el siglo segundo en el siglo tercero aún en el siglo tercero aún luego de de la fundación de la iglesia de de constantino donde constantino era el jefe el emperador romano de emperador romano pasó a ser jefe de la iglesia y los pastores aceptaron tener una cabeza física humana invento humano invento diabólico invento carnal lo aceptaron obviamente no podemos aceptar que esa sea la iglesia de cristo de ninguna manera porque la iglesia de cristo tiene una sola cabeza y la cabeza es cristo mismo no tiene cabezas humanas los pastores los obispos o ancianos de la iglesia no somos cabeza de la iglesia la cabeza es jesucristo siempre lo fue desde el día uno hasta el último día él es el alfa y la omega el principio y el fin no hay otro no hay otro entonces allí por 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 el año mil en el año mil aparece un tal pedro abelardo pedro abelardo comienza a decir que lo que está enseñando la iglesia de roma es falso y que la escritura dice otra cosa inspirado por el espíritu santo pedro abelardo empieza a demostrar los errores de la iglesia de roma y luego apareció arnaldo de brecia arnaldo de brecia estábamos estábamos esperando hoy la llegada de un pastor que ahora está en brecia este un querido amigo que está en italia en este momento quizá todavía tengamos oportunidad de escucharlo y verlo arnaldo de brecia se levantó también en contra de las enseñanzas de la iglesia de roma y mostrando lo que los apóstoles enseñaban si los apóstoles enseñaban esto porque nosotros no hacemos lo que enseñaban los apóstoles y si hacemos lo que enseñaron los supuestos padres papas de del siglo cuarto en adelante todos fueron perseguidos y esos grupos fueron prácticamente eliminados pero en el año 1140 se levantó un hombre a quien se le murió un gran amigo y el dolor de ver a su amigo muerto él era un hombre comerciante muy rico de su época se le desmoronó la vida porque se dio cuenta de cuán liviana es la vida cuán débil cuán frágil es la vida él iba caminando por la plaza del pueblo y como hoy hablé del hilo de sangre que hacían los cristianos los cristianos eran perseguidos siempre fueron perseguidos los cristianos entonces los cristianos hacían actividades que no eran necesariamente de llevar una escritura en la mano porque no había o de subirse a un púlpito y predicar este hombre Pedro se encuentra con un juglar y el juglar era un cristiano y el juglar con su laud tocaba en las plazas y cantaba historias cantaba historias que tenían que ver con un mensaje bíblico y allí Pedro escuchó un mensaje que era un mensaje inventado no era un mensaje real pero esto no le quita autoridad porque Jesús hablaba en parábolas porque recuerde que la escritura dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios no es necesario que nosotros contemos historias reales para que la persona crea podemos contar también parábolas podemos dar ejemplos podemos usar paralelismos porque el que hace la obra es el Espíritu Santo y esto le pasó a Pedro de Baldo Baldo porque nació en un lugar que se llamaba Baus entonces Pedro el de Baus a lo mejor en francés se diría o en la lengua chitana Pedro de Boz en el año 1140 Pedro tiene un encuentro personal con Cristo y se da cuenta de la importancia que era para el hombre escuchar la palabra de Dios entonces utiliza su dinero para ordenar imprimir pasajes del Nuevo Testamento es más un valdense es decir un discípulo de Pedro es el que hace la primera Biblia en francés la primera Biblia en francés antes bastante antes de de Calvino fue escrita por un francés originalmente discípulo de Baldo la Biblia de Olivetán se conoce a esta Biblia pero no quiero irme de tema Pedro imprime el Nuevo Testamento y lo llama el cura del pueblo y le dice Pedro lo que vos estás haciendo no se puede hacer recuerde que todavía no había sido inventada la imprenta de Gutenberg esta era la imprenta vieja una imprenta donde se escribía en una en una madera toda la hoja y con eso se iba imprimiendo copias hasta que la madera no servía más o había que reprofundizarla o había que tirarla y hacer una nueva porque Gutenberg en realidad no no inventó la imprenta la imprenta ya existía antes de Gutenberg Gutenberg lo que inventó fue el tipo intercambiable entonces se rompió una R se cambiaba por una R se rompió una J se cambiaba por una J se usaba poco la J en aquel entonces y así se armaba con letras sueltas eso es lo que inventó Gutenberg pero esa imprenta que es mucho más práctica y mucho más fácil de usar no estaba todavía parte de su fortuna Pedro de Baldo la puso para producir copias del Nuevo Testamento y esas copias del Nuevo Testamento se las daba a sus discípulos que iban de dos en dos pueblo por pueblo casa por casa al mejor estilo testigo de Jehová obsequiando esa porción de la escritura que era tan cara que no se podía pagar pero no solamente porque no se podía pagar sino que era como el elemento que usaban los valdenses para entregar eso y regalar eso era que era la palabra de Dios tan cara que nadie la podía comprar entonces la regalaba ahora era cierto que era muy caro producirlo Pedro Pedro cometió un error si Pedro cometió un error Pedro entendió que no podía ser rico teniendo siendo cristiano y entonces en un momento de su vida repartió todo su capital en dos le dejó la mitad a su esposa porque estaba casado la otra mitad la repartió entre la gente que trabajaba para él y en distintas obras de bien y él se fue a vivir en la pobreza y por eso el movimiento que crea Baldo en el año 1100 se supone que Baldo falleció en 1217 nunca se encontró el cuerpo de Baldo porque si lo hubieran encontrado lo hubieran desenterrado y lo hubieran quemado y hubiera sido publicado por la iglesia romana porque es lo que acostumbraba hacer como lo hicieron con Wycliffe por ejemplo que lo desenterraron después de muerto y lo quemaron después de muerto y llegamos al año 1200 y ahora vamos al final de esta parte de la historia llegamos a John Wycliffe John Wycliffe vivía en un país anglosajón hablaba inglés y él recibió la inspiración para traducir la Biblia que todo el mundo leía en latín porque era la única Biblia permitida de leer y solamente la podían leer los doctos o sea no la podía leer el pueblo y a Wycliffe se le ocurrió la idea de traducir la Biblia al inglés y así le fue a Wycliffe pero fue el primer puntapié antes de la reforma recuerde Pedro Baldo hacía traducciones del Nuevo Testamento a la lengua chitana o al Langdoc John Wycliffe lo hizo al inglés y allí aparece Jean Haas y Jean Haas fue muerto en la hoguera por predicar el Evangelio de Jesucristo y uno diría ¿qué hacía Jean Haas? predicaba el Evangelio de Jesucristo pero algo malo hacía no, no predicaba el Evangelio de Jesucristo pero ¿por qué lo mataron? lo mataron por predicar el Evangelio de Jesucristo igual que a todos los demás que hemos mencionado salvo a Pedro que nadie lo encontró nunca para matarlo Juan Haas en su lenguaje natural el apellido Haas significa ganso y cuando lo estaban quemando Juan le dijo a los que lo habían llevado a la hoguera hoy ustedes queman un ganso pero en 100 años van a ver nacer al cisne yo digo que es una gran palabra profética de Juan Haas en el año 1415 1415 anunciando la venida de Lutero en 1517 102 años después ocurre la reforma luterana y el último los últimos dos que vamos a mencionar ahora son Sabo Narola obviamente por el nombre un nombre italiano le pasó más o menos lo mismo en Italia y finalmente William Tyndale que lo menciono William Tyndale o Tyndale como dicen algunos porque William también hizo una traducción de la Biblia al inglés traducción que le sirvió a nuestro querido Casiodoro de Reina para hacer su primera traducción al español de las sagradas escrituras que más allá de lo que algunos dicen y enseñan no fue solamente de los manuscritos griegos o del Nuevo Testamento de Erasmo ni del Antiguo Testamento del texto masorético que tomó Casiodoro si bien él era un erudito y conocía estas lenguas sino que por cuestiones de tiempo él usó la traducción de Tyndale para traducir nuestra primera Biblia en español y hasta acá esta primera parte de lo que vamos a hablar hoy estos son los pre-reformadores todo esto ocurrió desde el apóstol Juan hasta el año de la venida de Lutero después vamos a continuar con esto ahora vamos a abrir un poco para los participantes le toca a nuestra hermana Cindy que está ahí ¿no? a nuestra hermana Cindy que también tiene algo para compartir con nosotros hola pastador hola hermanos buenas noches voy a leer segunda de Juan de 5 del 6 al 10 este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida gracias hermana Cindy le damos la bienvenida a quienes se han conectado ahora hermano Diego y alguno ha regresado también que había quedado ahí fuera el himno que vamos a cantar ahora es el himno número 100 y se llama en el monte calvario en el monte calvario es el himno que vamos a cantar ahora en el monte calvario calvario se dio una cruz emblema de afrensa y soluz y yo quiero esa cruz como murió mi Jesús por salvar al más fiel pecador yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será que algún día en vez de una cruz quien carona Jesús me dará aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción porque en ella llevo el cordero de Dios mi pecado mi pecado y mi condenación hoy yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será que algún día en vez de una cruz mi carona Jesús me dará en la cruz nos usan que Jesús derramó hermosura con templo en vicio pues pues en ella el cordero y colado murió para amarme pureza y perdón la cruz yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será que algún día que algún día de vez de una cruz mi corona Jesús me dará tú seré siempre fiel al Jesús de la cruz sus desprecios con él sufrir y algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria tendré yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y hay un día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará amén himno número 124 tuya es la gloria tuya es la gloria victorioso redentor porque tú la muerte venciste Señor quita la gran piedra ángeles de luz y en la tumba el lienzo guardan oh Jesús tuya es la gloria victorioso redentor porque tú la muerte venciste Señor vemos que llega el resucitado ya ansias y temores Él nos quitará que su iglesia alegre cante la canción vivo está la muerte pierde su aguijón tuya es la gloria victorioso redentor porque tú la muerte venciste Señor ya no dudamos príncipe de vida y paz sin ti no valemos fortaleza más que vencedores haznos por tu amor y al hogar celeste llévanos Señor tuya es la gloria victorioso redentor porque tú la muerte venciste Señor Amén y antes de cantar el himno 176 como tenemos por costumbre vamos a escuchar a ver a quién le toca ahora estoy viendo acá la lista de todos quién me falta en nuestro hermano Javier ahí está nuestro hermano Javier preparado a ver qué nos trae ¿qué tal hermano? ¿se escucha? perfectamente Javier ¿qué tal hermano? bueno yo quería compartir una pequeña partucita segunda pistola de Pablo Timoteo que todos las conocemos pero bueno es justamente lo que está pasando ahora prácticamente lo que hoy algunos llaman iglesia Pablo le dice a Timoteo segunda pistola de Timoteo capítulo 4 partí del versículo 1 te encadezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los muertos de los muertos en su manifestación y en su reino te pregunten la palabra que entes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán esa doctrina sino que teniendo como el sol de hoy te mostrará maestro conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y te volverán a la faula pero tú te sobrio en todo soporta las aflicciones haz sobra de evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juicio justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida el otro día cuando predicó Anthony cuando hablaba de si nosotros deberíamos hacer una nueva reforma una nueva reforma una nueva confusión de fe en cuanto a las cosas que están pasando porque los hermanos y los padres de la fe anteriores no tenían en cuenta las cosas que estaban pasando ahora entonces a mí me quedó pensando porque encima fue la primera vez que escuché la boca de antes yo no había escuchado esto como antes y entonces me recordaba Pablo cuando vimos el hecho de los apóstoles que primero le decían que el espíritu le decía que se quede ahí que no vaya a Roma y Pablo dice yo estoy dispuesto a dar mi vida por el evangelio que me importa mi vida entonces Pablo si bien el señor lo iba a mandar a Roma como sea pero Pablo puso todo de él para ir a Roma o sea nosotros estamos de este lado y el señor nos pide que seamos fieles no nos pide obras pero que seamos fieles con el mandato que Dios nos da dice cumple tu ministerio dice acá Timoteo entonces cuál es el mandato que tenemos nosotros en este caso nosotros estamos viviendo hoy en día la pregunta es en cuanto a lo que me hizo pensar lo que dijo antes el otro día es sobre una nueva confesión de fe entonces nosotros estamos haciendo lo suficiente por el tema de una nueva confesión de fe o si estamos o sea estamos haciendo como Pablo que sea como sea pone por más que Dios sea soberano y lo sabemos pero nosotros no tenemos que descansar en que porque Dios es soberano yo me quedo sentado no Dios Dios es soberano y quedate tranquilo hermano que Dios va a cumplir todo y Dios va a cumplir todo pero él me pide que sea fiel también la imposición que él me pone en mi vida cuando dice Pablo me es necesario predicar el evangelio porque no lo hago por solo porque no es que impuesta la necesidad ¿qué necesidad tenemos impuesta los cristianos hoy en día para hablar de este tema y debatir este tema sobre si hay que hacer una nueva confesión de fe o no los temas actuales qué pasa con el asuno qué pasa con las lenguas qué pasa con las sociedades bíblicas que tiene un montón de traducciones y un montón de traducciones llevan al error qué pasa con hay muchas preguntas entonces vemos una Biblia vemos que el griego original dice tal cosa ¿por qué una sociedad que se manifiesta como cristiana dice no es lo mismo no importa hay muchas traducciones está bien pero el griego ¿qué dice? pongan para que quede claro una cuestión no sé si me explico pero bueno todo eso estaba pensando y a medida que voy a hablar también voy a pensar pero bueno Pablo cuando le dice a Timoteo esta parte que dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que jugará a los hijos y a los muertos en su manifestación y en su reino eso es individual para cada uno ¿qué fidelidad estoy teniendo yo? porque el Señor no va a jugar ¿qué fidelidad estoy teniendo yo con la impuesta necesidad que tengo en cuanto al Evangelio en cuanto a mi vida como cristiana? esa es la pregunta entonces esa fidelidad y esa imposición que hay en mi vida en cuanto a la vida cristiana ¿yo estoy dando lo mejor y estoy diciendo fiel a Dios con lo máximo que tengo o estoy diciendo bueno pero el Señor es soberano y el Señor va a ser todo esa es la reflexión por ahí que me vino en estos días muy bien muchas gracias Javier gracias Javier si es todo un tema cuando hablamos de reforma yo hace un ratito mencionaba esto no confundamos la iglesia reformada con la iglesia renovada casualmente en el programa de radio que me invitaron el otro día me preguntaban esto todos los días surge algún nuevo movimiento algún movimiento de renovación la iglesia siempre creyó así miren voy a ir al extremo de hablar de la teología Kier la teología LGTBIQ es nueva a ninguno de los reformadores se les hubiera ocurrido hablar de teología homosexual o teología de género sin embargo hoy hay grupos que están hablando de esto por eso si es necesaria la reforma como dice nuestro amigo Will Graham es necesario volver a reformar la iglesia porque la iglesia como la conocemos hoy está desorientada está deformada y esto fue lo que intentaron hacer los reformadores al respecto les recuerdo que la reforma protestante es este movimiento que nace ya en el siglo XVI iniciado en en la rebelión de un monje agustino casualmente agustino o sea podemos decir a lo largo de la historia discípulo de Agustín de Hipona él leyó los escritos de Agustín él leyó el Nuevo Testamento en griego de Erasmo lo que conocemos como el Textus Receptus y él se dio cuenta que lo que hacía la iglesia en Alemania que era la iglesia que él conocía no tenía nada que ver con lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento y allí aparece Texel en la historia era un un sacerdote católico que fue enviado por el Papa a juntar dinero para la construcción del nuevo del nuevo santuario de San Pedro algo parecido a lo que hizo Nerón en su momento hizo el Papa de esa época queriendo construir un nuevo lugar para recuerden que durante mucho tiempo el Papado funcionó en Francia ahora viene el Papado en Roma y el Papado en Roma tenía que construir lo que hoy vemos nosotros cuando vamos a la Plaza de San Pedro todas esas construcciones monstruosas había que construirlas porque recordemos que lo dije hace un momento la Iglesia era la transformación del Imperio Romano en algo sustentable el Imperio Romano que se venía en total decadencia convertirlo en algo sustentable y eso fue apoyarlo en la fe cristiana obviamente cuando la Iglesia de Roma a quien Pablo le había escrito una carta hacía tiempo se había desviado tanto que aceptó cualquier cosa que le dijo el Emperador y si había algo que caracterizaba la Iglesia cristiana de los primeros siglos era que la Iglesia era iconoclasta o sea era totalmente en contra de toda simbología de todo dibujito de todo muñequito de todo adorno y la Iglesia de Roma terminó siendo una Iglesia icónica tanto que la Iglesia del Sisma de Oriente también es icónica o sea ellos tienen sus dibujitos usan más la bidimensionalidad pero también tienen sus dibujitos sus imágenes mientras que la Iglesia de Cristo era una Iglesia que si bien entendía que estaba bajo la gracia cumplía los mandamientos porque los mandamientos no dejaron de ser es otro tema no lo vamos a no nos vamos a meter hoy en el tema de los mandamientos pero es un tema muy importante también para tratar entre los que está también lo que hablaba recién Javier concretamente la reforma protestante nace en la defensa que hace Martín Lutero desde su posición agustiniana de la gracia de Dios por encima de los favores que la Iglesia de Roma ofrecía a cambio de dinero Tetzel apareció vendiendo las indulgencias diciéndole a la gente que si se pagaba una cierta cifra de dinero se lograba salir del purgatorio invento el purgatorio otro de los inventos del romanismo que nada tienen que ver con la escritura pero se había inventado la doctrina del purgatorio y ahora se le decía a la gente que poniendo dinero se salía del purgatorio y no solamente que salía el que pagaba sino que también podía pagar por los que no se sabía si eran cristianos o no si tu abuelito tu abuelita querés que no estén en el purgatorio pagá y tu abuelito sale del purgatorio y decía Tetzel en su en su slogan de venta cada vez que suena la moneda en la lata un alma salta al purgatorio y la gente lo creía es muy interesante en la película que hizo la iglesia luterana sobre Lutero casualmente con un actor de Hollywood conocido no recuerdo el nombre pero no importa muestran el caso de una chica que tiene su hermano con problemas y le da dinero a Lutero porque como Lutero iba a Roma le dio dinero para que le compre la indulgencia y cuando vuelve Lutero sin la indulgencia se enoja con Lutero después termina siendo una de las una de las mártires de la matanza en contra de Lutero porque hubo matanza en contra de los luteranos también Lutero se salvó de la muerte porque su amigo el príncipe lo raptó falsamente y lo hizo desaparecer lo tuvo escondido mucho también también debemos recordar que Lutero en ningún momento pretendió romper con la iglesia de Roma fue la iglesia de Roma la que rompió con Lutero porque como dijimos hace un momento Lutero no creía que la iglesia estaba tan deformada él creía que había algunos curas y algunos obispos deformados él creía que la iglesia de Alemania estaba haciendo algo que el Papa no sabía cuando él va a Roma y descubre que en Roma había prostíbulos especiales para sacerdotes que había lugares para que los sacerdotes jugaran a los juegos de azar o sea él dice esto es Babilonia ¿no? este por eso todo el movimiento de la reforma establece que Roma es la prostituta la gran ramera es la la Babilonia de la cual hablaban los apóstoles fíjense ustedes pasa el tiempo y siempre vuelven las mismas explicaciones cuando estamos enseñando Apocalipsis en el instituto bíblico vemos esto ¿no? que se repite la enseñanza y se vuelve a repetir para que se entienda de que se está hablando sin hablar concretamente de quien están hablando para los cristianos del primer siglo el anticristo era Nerón para los cristianos de la reforma de la época de la reforma el anticristo era el papa de ese momento y así sucesivamente en momentos de persecución para el cristianismo su persecutor siempre es el anticristo y esto está escrito en la palabra de Dios el señor dijo el espíritu del anticristo ya está en el mundo o sea no es algo nuevo no es algo que va a venir exclusivamente para los que vendrán sino que él está en este momento obrando en medio de nosotros y contra estos movimientos anticristianos es que los cristianos sostenidos por Dios impulsados por el espíritu santo obran en formas tales como la reforma protestante que tiene una fecha de inicio 31 de octubre de 1517 pero que como explicábamos antes hay toda una una seguidilla de hombres levantados por Dios para traer esta verdad y volverla a poner en primera línea la iglesia hermano hermana amigo amiga la iglesia nunca va a llegar a dominar en este mundo antes que el señor jesucristo venga hay una falsa enseñanza por allí de que que es el reino ya si bien el reino de jesucristo ya existe pero no el reino final que vendrá cuando el señor establezca ese reino entre nosotros este y y bueno a causa de 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 los movimientos nuevos y nuevos para para nosotros hoy diríamos no son tan nuevos porque algunos nacieron en 1830 como el el premilenialismo como el el tribulacionismo como el dispensacionalismo todas enseñanzas nuevas son renovadas renovaciones no son reformas son anti reformas o sea sin caer en el error de decir es exactamente lo mismo pero es muy parecido a lo que hicieron los los pastores de roma se asociaron al movimiento que le parecía que era el correcto y se fueron a cualquier parte destruyendo la doctrina sana del evangelio entonces esto es lo que nosotros tenemos hoy y como decía al principio es lamentable escuchar pastores de iglesias que dicen que nosotros no tenemos nada que ver con la reforma que la reforma no nos no nos afecta no nos afectó que no tiene nada que ver con la iglesia hoy en día si no hubiera habido reforma este cosa que yo creo absolutamente que es una obra de nuestro propio Dios en su soberanía que ha establecido Dios en su soberanía así como todos estos nombres que yo mencioné antes Dios los levantó en su debido tiempo y a su debido momento no podemos decir no tenemos nada que ver con esto pensamos igual que Lutero no de ninguna manera Lutero tenía dos enseñanzas claves que para nosotros estaban erradas pero Lutero no llegó no le dio la vida a Lutero para descubrir esas enseñanzas fueron pastores que lo siguieron a él y siguieron investigando aún dentro de la iglesia luterana y fuera de la iglesia luterana así como ocurrió en Suiza con Calvino dentro del calvinismo y fuera del calvinismo o sea los bautistas son calvinistas en esencia pero reconocen el error del calvinismo de bautizar niños cosa que introdujo la iglesia de Roma en el año 500 o 600 no era así al principio la iglesia de Roma pero ellos primero instauran lo que se llama el bautismo clínico porque ahí está lo perspicaz de algunas nuevas doctrinas no el catolicismo romano inyecta en la iglesia la enseñanza falsa de que el bautismo salva el bautismo lava de pecados entonces si una persona no está bautizada por más que haya creído no se salva si no está bautizada no se salva entonces surgen dos ideas nuevas qué pasa con los niños y qué pasa con los enfermos los enfermos que no pueden ser introducidos en el río porque se bautizaba en agua corriente en agua que corría agua viva no podían llevar al enfermo al agua entonces se inventó el bautismo clínico que era llevar agua suficiente como para sumergir a la persona pero en vez de sumergirla se la tiraban alrededor no era bautismo era un bautismo falso y los niños era embromado sumergir un bebé entonces le echaban agua en la cabeza total ya estaba el bautismo clínico inventado si le echamos agua al enfermo echémosle agua al niño y de ahí nace el error grave de bautizar a los niños o de bautizar a los enfermos en la cama porque ellos enseñaban como enseñan algunas sectas de hoy en día lo que se conoce como los evangélicos de Jesús solo o la iglesia unicista ellos enseñan que el bautismo salva la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días enseñan que el bautismo salva y otros tantos entonces el error se va sucediendo y así como se copia la sana doctrina también se copia la falsa doctrina ya vamos a seguir con esto vamos a escuchar a nuestra hermana Marcela ella también tiene algo para compartir con nosotros hoy tanto quisiera compartir bueno había preparado algo de Martín Lutero algo cortito pero después si hay momentos pero ahora quería leer nuestra confesión de fe el punto 32 del juicio final este a simple vista quizás no tiene mucho que ver digamos con lo que es el tema de la reforma pero pensando un poco en los cristianos y en los no cristianos justamente hoy como están saludando Pagal o muchas cosas entonces el mensaje para ambos para los que son y para los que no dice así Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo a quien a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre en aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos palabras y acciones y para recibir conforme a los que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo sea bueno o mal el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de los reprobados que son malvados y desobedientes pues entonces los justos entrarán en la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor por los malvados pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder así mismo Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio tanto para disuadir a todos los hombres de pecar como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día para que se desprendan de toda seguridad carnal y que estén siempre velando porque no saben a qué hora vendrá el Señor y estén siempre preparados para decir ven Señor Jesús ven pronto Amén 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 muy interesante nuestra confesión de fe y decías Marcela no tiene mucho que ver todo que ver todo que ver justamente hago referencia a esto porque pasó hace un par de días en el programa de radio hablábamos de esto que las confesiones de fe que el domingo pasado predicó Anthony al respecto de las confesiones de fe las confesiones de fe son fundamentales para entender hasta dónde hasta dónde es que nosotros podemos llegar con nuestra interpretación o sea dentro del espacio de la escritura todo fuera de la escritura nada y esto tiene que ver con la adoración tiene que ver con el sostenimiento de los ministros tiene que ver con el el uso o no de edificios por ejemplo hoy yo escucho mucho hablar de la palabra templo y a veces a uno se le pega el salón de reuniones es un salón de reuniones el templo hay uno solo y sabemos que el templo es Cristo sabemos que el templo va a venir un templo nuevo con la ciudad nueva esa ciudad no tiene templo sino que es el mismo Señor Jesucristo y nosotros la iglesia somos templo del Espíritu Santo pero sin embargo hay líderes y pastores muy queridos que usan la palabra templo y a veces a uno mismo se le escapa la reunión en el templo pero son cuestiones que están establecidas en nuestras confesiones de fe y cuando hablamos de la iglesia que predicó si mal no recuerdo fue Javier que predicó puntualmente sobre la iglesia y tenemos que entender que no nos tenemos que salir de los cánones marcados por la escritura la Biblia dice esto es así dentro de eso podemos movernos fuera de eso nada vamos a tocar un tema que tiene que ver con el hoy y que tiene que ver con lo que decía hoy Anton y también con lo que mencionó Javier las cosas nuevas que ocurren hoy en día se conocen entre comillas iglesias o pseudo iglesias lideradas por mujeres que ocupan el rol de pastor y se hacen llamar pastoras nosotros sabemos que la escritura dice claramente que no está permitido a la mujer ser pastor de la iglesia y es más dice claramente la escritura que el pastor tiene que ser un varón casado con una mujer y si tiene hijos esos hijos tienen que estar sujetos al padre entonces todo eso nos da una clara respuesta el por qué no hacemos esto nosotros y no porque y no podemos decir hay iglesias que permiten no es como que si yo permito algo que está fuera de ese de ese marco me voy de la iglesia estoy fuera de la iglesia y esto es lo que decía Lutero esto es lo que decía Calvino esto es lo que enseñó John Knox esto es lo que enseñaron todos los que vinieron después y los que llegaron a nuestro territorio aquí con el mensaje evangélico antes de 1830 era el mensaje antes de 1830 cuando cuando en el en el 1800 empezó el milenialismo en los Estados Unidos Norteamérica cuando llega el darbismo en 1830 que viene de Inglaterra con los hermanos del Plymouth y establece en ese nuevo evangelio claro mucha gente lo creyó es lindo es atractivo está bueno pero es lo que dice la escritura no no es lo que dice la escritura y entonces nosotros claro que decimos tiene que haber una nueva reforma pero la nueva reforma es como 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 decía Lutero yo no vengo acá a decir cosas nuevas vengo acá a decir las cosas que están escritas y si alguien me demuestra con la escritura de que yo estoy equivocado entonces me voy a retractar pero nos tienen que demostrar con la escritura que estamos equivocados es la única forma que nosotros tenemos que aceptar un error si te equivocaste Mario dijiste tal cosa y la Biblia dice otra a ver tenés razón la Biblia dice otra cosa pero si la Biblia no dice otra cosa yo me voy a mantener firme y nosotros todos nos vamos a mantener firmes en esta es la doctrina sana santa la que se estableció y no no la estableció en el pentecostés del año uno la estableció antes de la fundación del mundo así está escrito todo la iglesia se mantuvo oculta durante el periodo veterotestamentario pero ya estaba en la mente de Dios Pablo dice que era el misterio oculto por los siglos pero esta era la encarnación de Jesucristo la aparición de la iglesia la venida del Espíritu Santo las nuevas doctrinas establecidas por los apóstoles después de las nuevas doctrinas establecidas por los apóstoles ya no hay más doctrina y hoy nos corren con esto que dicen con respecto por ejemplo a los dones espirituales nuestros queridos hermanos continuistas nos corren diciendo ustedes dicen que la Biblia dice que cuando venga lo perfecto y lo perfecto no es la Biblia tienen razón lo perfecto no es la Biblia pero tampoco lo perfecto tiene que ver con los dones cuando la Biblia cuando en la Biblia se habla de los dones Pablo habla de los dones dice estos dones cesarán punto y aparte después dice ahora vemos en parte pero cuando venga lo perfecto veremos todo o sea está hablando de dos cosas distintas no es que una cosa se aplique a la otra pero somos somos este muy muy inteligentes cuando queremos hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos decir y eso en 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 ciencias bíblicas se llama este eis eis egesis hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga no este como como los testigos de Jehová que cambian en el capítulo 1 versículo 1 de Juan porque en el griego cada cada sustantivo tiene artículo ellos le agregan en el español el artículo y dicen en el principio existía la palabra y la palabra existía con Dios y la palabra era un Dios ¿no? ahora ahí se nota lo retorcido de esto porque no dicen en el principio existía un Dios o una palabra y la palabra estaba con un Dios y la palabra este era un Dios no solamente lo ponen en la tercera en la tercera afirmación este o aplicamos la regla a todo o no se la aplicamos a nada porque claro ellos no van a aceptar que adelante de Dios en el griego haya un artículo no lo van a aceptar este pero en realidad en el griego adelante de la palabra este Dios hay un artículo y esto no quiere decir que haya uno dos tres o cuatro dioses el Dios es uno solo no hay Dios aparte de Dios pero el Padre es Dios el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios cosa que obviamente un testigo que va no lo va a aceptar jamás tampoco lo va a aceptar un judío creyente judío un judío practicante no lo va a aceptar un judío que va a la sinagoga menos porque la sinagoga está enseñada con el Talmud para el judío de hoy en día el Talmud es más importante que la Torah o los salmos o los profetas y esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta por eso es importante estudiar la historia estudiar la escritura no desviarse porque el español es muy rico en expresiones idiomáticas es quizá uno de los idiomas más ricos en expresiones idiomáticas mucho más que el griego el griego es más parecido al inglés esto yo lo dije muchas veces pero como la audiencia se renueva lo podemos repetir el griego es mucho más parecido al inglés que al español y hay muchas palabras en griego que tienen lo que se llama el significado contextual cuando están en un contexto significan una cosa y cuando están en otro contexto significan otra muy diferente como la palabra glass en inglés esto en inglés es glass el vidrio de la ventana es glass el vaso es glass y uno ve la palabra glass sola y en la mente de uno puede decir cualquier cosa anteojo vaso vidrio de la ventana este el contexto de la oración dice de que de que estoy hablando si digo de glass or the window es el vidrio de la ventana no me puedo equivocar no puedo decir el anteojo de la ventana este y lo mismo pasa con el griego entonces uno tiene que estudiar no solamente la traducción de la palabra suelta sino todas las acepciones de la palabra y todos los modos y formas de los verbos en griego y eso lleva tiempo y la gente no quiere perder tiempo en estudiar la mayoría prefiere dar que recibir la comidita ya preparada y llama llama por teléfono al al telemarketing de una de una casa de de comida y le trae la bolsita con el sandwich con todo lo que quiere adentro ya está todo preparado ahora se olvidó decirle que no le pongan picli o que no le pongan algo y se lo tiene que comer porque se lo prepararon así esto pasa con con el que no quiere estudiar come lo que le hace el otro come lo que prepara el otro cuando en realidad nosotros tenemos que procurar ser nosotros mismos los que queremos este los que debemos investigar abierto a las preguntas a la a los temas este no sé si ahí está Héctor está Claudia está Diego también este Elena el que quiera preguntar las preguntas están abiertas o si por ahí tienen un tema del cual quieren hablar y lo podemos conversar bienvenido damos el tiempo libre ¿se escucha Pastor? ¿se escucha Pastor? sí Javier creo que Claudia aprendió también ahí o mejor Claudia tiene algo para preguntar pero adelante Javier sí una pequeña acotación en el momento que usted nombró a Baldo que tuvo un error de verdad que él creía que los los hijos de Dios los cristianos no podían tener dinero si bien se equivocó en eso pero igualmente el Señor en ese error muestra su gloria ¿cuál es su gloria? que una persona nacida de nueva por el Espíritu de Dios no se aferra al dinero porque su tesoro estaba en el Señor entonces él tomó todo lo demás que tenía por basura y mostró la gloria de Dios así y todo estando equivocado mostró la gloria de Dios diciendo mi tesoro el tesoro mi corazón está en el tesoro del Señor no en el tesoro que tengo los bienes y todas las cosas que tenía entonces si bien se equivocó pero mostró la gloria de Dios al mostrar con su vida que teniendo tanto no le importó como Pablo dijo todo lo tengo por basura esa pequeña acotación quería ser bien así es Claudia creo que querías decir algo me parece que estabas por si está sin micrófono habilita el micrófono y bienvenida hola gracias buenas noches mi nombre es Claudia es la primera vez que participo bueno a mí por ahí es solamente una expresión porque creo que en esta en esta época el el ministerio profético no estaba al lado o me equivoco no existe el ministerio profético a ver no tenemos una explicación pero ministerio profético como el de Juan el Bautista no Jesús dijo que Juan el Bautista fue el último de los profetas profetas veterotestamentarios recordemos que el Nuevo Testamento no empieza en Mateo el Nuevo Testamento comienza en Hechos de los Apóstoles Mateo Marcos Lucas y Juan los evangelios están escritos dentro de todavía la ley porque es recién en la cruz donde comienza el periodo evangélico entonces hay profetas en la iglesia sí ahora qué son los profetas de la iglesia no son lo de los profetas del Antiguo Testamento que una que un hermano de la iglesia se levante y diga dice el Señor que contrariamente a todo lo que fue escrito ahora todo cristiano para ir a la presencia del Señor tiene que usar zapatillas marca tal por ejemplo eso es una locura o que todo cristiano tiene que ir caminando al santuario de tal lugar eso es otra locura que todo cristiano tiene que diezmar porque si no no va al cielo eso es otra locura ahora qué significa profetizar profetizar literalmente significa hablar en nombre de otra persona entonces en esa acepción de la palabra profeta profetizar si hay profeta profeta es el predicador cada domingo que abre la Biblia y da la palabra profeta es el hermano que se encuentra con alguien en la calle y le predica el evangelio de Jesucristo está profetizando está hablando de parte de Dios entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta que el profeta de la iglesia no es el profeta del antiguo testamento los profetas del antiguo testamento terminaron con Juan el Bautista y podríamos decir el que dio el cierre al ministerio profético fue el propio Jesús Jesús dio profecía claro que dio profecía él fue en realidad el último profeta pero Jesús dice que el último profeta fue Juan profeta como eso que se levantaba en el desierto y decía arrepiéntanse y le hablaba a Israel le hablaba a Israel no le hablaba al mundo le hablaba a Israel hoy en día nosotros los cristianos somos profetas somos sacerdotes somos apóstoles pero todos todos no hay un cristiano que no sea profeta no hay un cristiano que no sea apóstol y no hay un cristiano que no sea ahí dije algo más recién apóstol profeta y maestro todos tenemos que enseñar es nuestro ministerio sacerdote era la otra palabra ahora todos nosotros hemos sido llamados como real sacerdocio somos reyes y sacerdotes y el sacerdote hace eso el sacerdote habla une a Dios con la gente eso es el sacerdote todos los creyentes somos sacerdotes todos los creyentes somos enviados de Dios en Mateo 28 19 toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra por tanto y que hacer discípulos a todas las naciones eso es un envío ahí envío de la iglesia y como enseñamos cuando predicamos Hechos de los Apóstoles si no estuviste viendo esto Claudia te invito a que busques en Youtube la serie sobre Hechos de los Apóstoles está todo el libro de Hechos de los Apóstoles predicado capítulo por capítulo ahí vamos a ver que aparecen los Apóstoles de la iglesia pero los Apóstoles de la iglesia y aún los Apóstoles de Jesucristo que son 12 y nada más que 12 y allí se terminaron aún ellos cuando la iglesia se conformaba los Apóstoles se sujetaban a los Pastores los Apóstoles saludaban a los Pastores y a los hermanos a los ancianos y a los hermanos ellos no se ponían por encima ellos se ponían por debajo nunca hubo un Apóstol que se pusiera por encima de la iglesia esto es muy importante lo mismo pasa con los Profetas claro Profetas como los del Antiguo Testamento no hay más que se va a levantar yo sé que ocurre se levanta un varón o una mujer en medio de una congregación y le habla a otro varón o a otra mujer y le dice dice el Señor que te va a ir todo bien que mañana te va a salir todo barro ¿dónde está eso? el profeta del siglo XXI igual que el del siglo XX o del siglo III IV y V lo que hace es usar la palabra de Dios y llevarla al pueblo ya está la palabra profética más segura dice la escritura esa es la que tenemos no necesitamos palabra nueva no hace falta nueva revelación ahora la revelación en caso hoy estamos hablando de la reforma la revelación que hizo falta fue la revelación de Dios a Lutero de que estaba mal todo y ahí claro que era una acción profética pero en realidad era Dios obrando a través de estos varones para llamar la atención al pueblo que se estaba desviando no un poquito un montón no sé si fue claro Claudia si 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 clarísimo amén no al contrario la idea es esto que podamos conversar y si hay algún hermano que quiere agregar algo al respecto también está abierto recuerda pastor cuando usted empezó a hablar al principio de todos los que venían antes de Lutero no sé si el nombre es Han Hus o Han Hus que había dicho van a asar a un ganso pero dentro de un siglo vendrá el cisne al cual no van a poder asar eso que sería él estaba hablando proféticamente de la reforma este se le ocurrió fue una cosa hoy porque nosotros estamos leyendo el diario del lunes Pedro o sea si si no hubiera sucedido lo de Lutero nadie diría nada de la expresión de Jan Hus pero la expresión estuvo justo 102 años después o sea Lutero ya existía 100 años después él habla de que se iba a levantar uno que iba a ser el cisne ¿no? este al cual no iba a nasar ¿no? y ahí es donde donde nosotros vemos hoy vemos que eso era una cuestión profética no porque él se haya levantado y haya dicho yo doy una palabra profética hoy en día no no él hizo nada más que un comentario que terminó siendo una palabra profética ¿se entiende? muchas veces hacemos cosas que no nos damos cuenta que las hacemos o a alguien le decimos esto me ha pasado muchas veces a mí y no que me la dé de profeta ni nada por el estilo porque no soy adivino la mayoría de los profetas de hoy en día en las en las iglesias carismáticas tienen lo que se llama el espíritu de adivinación ¿no? ellos dicen vos ayer fuiste con otra mujer y te fuiste a un hotel le dicen un nombre y a lo mejor aciertan miren la experiencia más más patética que me ocurrió vivir fue en una reunión donde estaba una tal Cindy Jacobs profeta profetiza y en el medio de un estadio lleno de gente ella se para frente a toda la multitud no sé cuántos caben en obras sanitarias pero estaba lleno de gente ¿no? y se levanta y dice acá acá el señor me dice que hay una mujer que se llama Marta palabra profética wow un montón de mujeres se llamaban Marta yo 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 saltaba las manos yo 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 ah pero el señor me dice que esta Marta esta Marta tiene grave dolor de hígado el dolor de hígado es uno de los dolores más comunes en la en la humanidad este más en las personas mayores que la vesícula ¿no? y entonces claro saltaron varias ¿no? y obviamente no dijo el apellido no dijo de dónde era dijo que era una Marta que tenía dolor de hígado y le invitó a Marta con dolor de hígado que fue a hacer frente pasaron varias Marta con dolor de hígado y lógico uno hace una profecía como esa y le va a salir redonda el problema no es no es solamente el profeta que se la hace dar de profeta sino también el el tonto que acepta que eso es una palabra profética ¿no? este después profecía profecía que me han dicho a mí personalmente ¿no? el Señor dice que conoce todo lo que has sufrido todo lo que has vivido todo que nuevo no es nada nuevo este y lo lo nuevo y lo nuevo no hay nada nuevo esto es lo que lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros siempre cuento que nosotros estuvimos a un poquitito así de caer en el movimiento carismático ¿no? este que fue por gracia de Dios que no que hoy no somos eso este pero gracias a la lectura bíblica y al estudio de la palabra si no nos hubieran engañado nos envuelven te hacen un paquetito y por falta de conocimiento perece mi pueblo dice el Señor ¿no? Has no se agrandó ni se adueñó de una palabra profética él no dijo yo profetizo que va a venir ¿no? él dijo dijo eso los que lo escucharon en ese momento ¿qué querrá decir este? porque él no no explicó cuando llegó la reforma los que escucharon o los que o los que habían oído la historia de Has dijeron ah mira esto coincide con lo que dijo Has muy probablemente Dios usó a Has para que dijera eso es lo más probable ¿no? pero no que él sacara chapa de profeta lo estaban quemando lo estaban cocinando este quemándolo vivo ¿no? cosa que hace la la que ha hecho y y hasta no hace tanto la la santa iglesia católica apostólica y romana ¿no? pero bueno es lo que es miro estoy observando a ver Marcela había dicho que tenía también algo para comentar ¿Javier? buenas noches ¿qué tal? ¿cómo están? sí bienvenido gracias ¿de dónde eres? acá de la provincia de Jujuy de Perico ah Perico bueno si ciudad Perico ahí en Perico ahí en Perico hace estamos en 2021 hace 30 años en Perico instalé una radio de FM cristiana en Perico ¿ah sí? así es bueno no me acuerdo estaría muy chico todavía para el tiempo si es joven si sos joven sí a ver si 30 años tenía mis 7 años más o menos este pero bueno aquí estaba escuchando si todo esto de la reforma y bueno como aportando algo al tema ¿no? esta de la profecía de Juanju sí fue una llamativa ¿no? así como la de Juanju noté que en ocasiones ciertos predicadores también no de manera así ¿no? como decía llamando la atención nada pero se nota que ciertamente en ocasiones suelen dar profecías ¿no? como a ver como esta por ejemplo que dice que llegará el día en que dice que en vez de que tengamos pastores cuidando ovejas tendremos payasos entreteniendo cabras por alguien conocido ¿no? sí por escucho y bueno y hoy en la realidad casi se ve está viendo eso y bueno así y luego bueno todo esto la reforma a mí también yo leía yo leía en principio Spursion leíamos sermones y me iban apareciendo los términos Calvino Arminio Lutero que no estaba familiarizado con eso y y bueno eso me llevó así ¿no? por curiosidad también a averiguar pues quiénes eran esos hombres porque solía nombrarlos ¿no? en su sermón y así bueno me fui metiendo en todo el tema ¿no? de que la reforma y bueno la verdad que me apasionó ¿no? el todo 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 eso ¿no? que sucedió en ese entonces y y claro no era algo que no 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 estaba enterado de nada yo algo que no conocía la historia que en la escuela no sé si me hablaron de algo de renacimiento esas cosas pero de reforma nada entonces pero me fui interiorizando todo eso y y la verdad que es una algo ¿no? es un hecho histórico apasionante y bueno y me sorprende cómo afectó al mundo ¿no? de ese entonces para acá todo eso y y bueno se ve ¿no? a Dios también el espíritu tanto dando un avivamiento y levantando hombres y moviendo ¿no? la circunstancia y todo cómo fue moviendo todo es increíble para mí y bueno así que adelante bueno dejo que sigan conversando yo sigo escuchando aquí bueno gracias adelante buenísimo Héctor gracias a ti ¿cómo es tu apellido Héctor? así te anotamos ah sí disculpen mi apellido mi nombre completo es Héctor Ariel Choque ah te tengo por ahí y gracias gracias Héctor y bueno si yo aquí me congrego una una congregación de los libres que se llama pero es una de los libres y más bastante muy conservadora pero que no desconocen que la ¿cómo se dice? las doctrinas reformadas eso y pero bueno estoy ahí y bueno pude contactar con usted ¿no? y bueno así que aquí estoy ahora bueno contento de poder estar participando aquí y bueno estaré ahí escuchando y a partir bueno gracias y por ahí por ahí organizamos un viaje a Perico son 24 horas de micro a Perico sí más o menos ahí bueno bueno yo fui yo fui cuando fui a instalar la radio en Perico fui en el micro y volví en micro en el mismo micro que fui volví o sea tuve 48 horas de micro y no sé si 4 o 5 horas en Perico me trae me trae datos recuerdos Perico toda esa zona instalé muchas radios ahí en la zona o sea esto era su trabajo digamos instalar equipos de radio yo soy técnico en electrónica y telecomunicaciones y había un hermano acá en Buenos Aires que tenía dinero y él compraba los equipos y los hacía instalar instalamos en todo el país pero ahí instalamos en Perico instalamos en Ledesma que se llama tiene otro nombre Ledesma tiene otro nombre libertador general San Martín San Martín claro y este y bueno en la ciudad en la ciudad capital ahí en la ciudad capital también estuvimos en una iglesia de los hermanos que nos recibió y siempre nos sacamos chispas con los hermanos porque los hermanos son mayoritariamente dispensacionalistas y muy muy difícil que que puedan renegar al dispensacionalismo el dispensacionalismo es una doctrina introducida en el 1830 pero bueno este esas renovaciones que ha tenido la iglesia de la cual hablábamos hoy hace un momento gracias Héctor un abrazo grande y cualquier cosa pides pides entrar y participas este Marcela bueno ok gracias cuando dijo que va a una iglesia de los hermanos libres en un momento con Pedro Nela y Javier íbamos a una iglesia así este y bueno creíamos que que habíamos encontrado nuestra iglesia este y bueno hasta que de a poquito huimos gracias a Dios que nos sacó de ahí porque en realidad íbamos ahí y escuchábamos que leían la palabra y en realidad no entendíamos nada este pero lo que quería decir o le quería preguntar al pastor en la época antes de los reformadores o sea antes de que empezaran estos hombres a reformar la iglesia este digo existían los falsos profetas obviamente que existían ahora pero existían estas enseñanzas esta falsa doctrina por ejemplo a ver el tema del diezmo o el tema de de esto de hablar en lengua de danzar todas estas cosas que son no antibíblicas y o fuera de sacar el contexto mi pregunta es si existían antes este y otra cosa cuando se habla de reformar de de plantear si habría que revisar la confesión y añadir algunas cosas más no por qué añadir porque hoy pasan cosas que antes no pasaban no este como el tema este de la de de parar con las interpretaciones de como es los sensacionistas sensacionistas sensacionismo este entonces yo digo cuando uno lee la confesión de fe esta a ver las personas que no son cristianas uno lee la biblia le lee un párrafo no entiende nada absolutamente nada entonces yo pienso bueno a ver que es lo más sencillo para una persona que no es cristiana o que está aprendiendo la sana doctrina es la confesión de fe teniendo la confesión de fe y entendiendo la confesión de fe definitivamente la persona está siendo salva porque es imposible que puedan crear una confesión de fe hoy me doy cuenta que es imposible entonces no entiendo esto de querer digamos añadirle cosas nuevas cuando por ejemplo nosotros o sea somos ejemplos Javier Nela Pedro y yo voy a poner estos ejemplos porque son las personas que más conozco solamente con la confesión de fe aprendimos todas las doctrinas las erradas y las que no son erradas entonces digo esto para mí personalmente no es necesario tener que añadir cosas nuevas cosas modernas a la confesión de fe cuando hoy nosotros entendemos leemos la Biblia y la entendemos pero es de una única forma que la entendemos es porque nacimos de nuevo porque ahora vemos lo que antes no veíamos entonces no necesitamos escribir más es mi opinión vuelvo a decir yo necesito agregarle cosas a la confesión de fe para que otra persona venga y lea y diga ah no es verdad el hablar en lengua no va porque ni siquiera la confesión de fe habla de eso o sea y seguramente yo le hice la pregunta al principio si antes se hablaban lengua si usaban eso como una falsa enseñanza y ni siquiera eso está acá así que bueno hice como un descargo porque venía pensando en un montón de cosas y lo que quería decir de Lutero nada más era que quería en otro momento o más adelante lo que sea era más que nada leer una síntesis de lo que hizo Marcos Lutero para la gente que no sabe qué hizo y ese resumen célebre de él de cuando él se defendió qué fue lo que dijo tan importante porque nosotros hoy nos defendemos de la misma manera apelando a nuestra conciencia qué fue lo que él hizo bueno hasta ahí Amén Felipe y después Antonio Felipe estás con el micrófono cortado buenas ¿se escucha? sí, sí perfecto ah perfecto no quería hacer una pregunta de hecho de paso quería hablar de este tema de que decía Marcela del diezmo sí claro el diezmo existía en la LCA católica incluso yo me acuerdo que que este Jeffrey Chaucer en los cuentos de Canterbury que critica mucho la iglesia católica creo que siglo once creo que es dicho sea de paso este Jeffrey Chaucer fue creo que fue si mal no recuerdo fue maestro maestro de de Wycliffe y una de las cosas que dice muy satíricamente es que los párrocos iban de casa en casa y iba golpeaban la puerta y le pedían le pedían una pata de pollo una un costal de harina cosas así y pero también pidiéndole el diezmo una de las cosas que todavía estaba era el tema del diezmo eso pero no lo que yo quería preguntar era eso quería comentar pero lo que quería preguntar era por respecto al tema de las si es posible una reforma una nueva una nueva confesión más bien creo que todo está en perfeccionamiento constante este me parece también que el tema como usted decía también creo que en una publicación de esta frase que dice la iglesia es reformada y está en constante reforma se está reformando o sea que es progresivo eso por un lado pero lo que quiero decir es que la la confesión la confesión de fe de mil seis ochenta y nueve está basada en la biblia King James de mil seiscientos mil seiscientos once entonces entonces este pero no solo eso esta biblia está basada en el antiguo testamento en el caso del antiguo testamento traducido el texto masorético y la la septuaginta que la septuaginta tiene errores y en el nuevo testamento basado en el en el en el textus receptus que también tiene errores o sea que la confesión de fe va a estar basada en una biblia que posiblemente tenga errores y eso hay que revisarlo me parece por ejemplo en el caso cuando dice la confesión la confesión dice que Dios nació en una virgen que eso es un tema también de de debate yo creo que en cuanto a lo exegético yo creo que que merece una una revisión me parece es muy interesante lo que comentas Felipe este eh anoto acá y escuchamos Anthony y después hago una respuesta ¿Qué tal? Bueno yo quería hacer un una breve explicación es por lo que expuso Marce que tiene sentido la idea como ella la plantea pero la razón por la cual los pastores que se están de que están buscando traer la reforma a Latinoamérica y por qué se plantea esta idea de hey hagamos algo en donde se se refresque o se actualice es porque tú misma lo dijiste por ejemplo Marce o sea por qué tengo que explicarle a alguien si se hablaba o no se hablaba en lenguas y por lo mismo que creen ellos que se habla o no se habla en lenguas nosotros estamos hablando de problemas actuales que tiene la iglesia que no tenían en el 1600 son problemas denominacionales son problemas de género son problemas de identidad de iglesia los problemas que tiene la iglesia hoy en día no los tenía la iglesia de la época de las confesiones de fe yo lo explicaba el domingo hace ocho días que las confesiones en los credos las tesis y todos estos textos que se fueron desarrollando salían a raíz de cubrir una necesidad o una época de oscuridad o de falta de información o de falta de certeza de lo que decía la biblia y buscaban cubrir con una frase certera o con un texto certero esos problemas que por ejemplo para nosotros hoy puede ser se habla o no se habla obviamente nosotros acá o por lo menos los hermanos que estamos notados sabemos cuáles cuáles serían las respuestas obvias a estas preguntas por ejemplo lo que toca decir de se habla o no se habla en lenguas pero hay gente que no y hay muchos creyentes que no lo tienen claro y por ejemplo están expuestos a este tipo de de idolatrías porque si no hablas en lenguas entonces no eres salvo o si no haces esto no eres salvo cuando nosotros gracias al Señor entendemos que la salvación no viene de esos actos sino de la misericordia del Señor pero nosotros somos los que lo tenemos gracias al Señor claro en este momento hay gente que no y una no digo que cambiar yo tal vez hace ocho días cuando dejé plantear las preguntas al cierre de la predicación las dejé muy abiertas y yo no hablo de pronto de hacer una nueva reforma o que tengamos o que tengamos una nueva confesión de fe pero si debemos ser debemos ser receptivos a los problemas actuales de la iglesia del Señor por lo menos aquí en Latinoamérica porque nosotros debemos ser conscientes que no son los mismos movimientos que están aquí en América Latina a los que de pronto están ahora en Europa o están en Estados Unidos acá tenemos un problema grande y serio con las herejías que vemos día a día en carteles que pagan las iglesias donde dicen ven por tu milagro y son problemas serios y son problemas que yo personalmente y últimamente me viene dando mucho la vuelta en la cabeza no estamos no estamos cubriendo por lo menos nosotros acá en este círculo qué es lo que está haciendo la iglesia del Señor o qué podemos hacer para no digo resolver los problemas de Dios pero el Señor si nos manda a hacer instrumentos y a movernos qué quiere el Señor qué podemos hacer a dónde hay que golpear qué puertas hay que abrir o qué puertas hay que cerrar para que las cosas obvias como él se habla no se habla en lenguas sean obvias para todos los que buscan creer en la verdadera doctrina de la salvación del Señor eso es a lo que yo me refiero y a lo que últimamente vengo como procesando en mi cabeza de lo que significa la reforma en los tiempos de la América Latina del siglo XXI es esa más o menos mi posición muchas gracias yo la tenía yo la tenía clara esa este sí Claudia ah no Claudia puso manita este bueno voy a voy a sí sí quería acotar algo adelante Claudia adelante bueno dos cosas yo escuchaba a la hermana que hablaba que se había congregado en la iglesia de los libres y a partir de una de la lectura de la confesión de fe de lo cual yo admito no sé no tengo idea aprendió este muchas doctrinas y aprendió a ver algunas como bíblicas y otras no y a raíz de algo que decía también el hermano recién de cómo podíamos cómo podía la iglesia este tratar de de erradicar esas falsas doctrinas este digo en lo personal yo no tengo idea de lo que es la confesión de fe pero sí creo que la verdad está en la biblia que el fundamento para que cualquier cristiano pueda cualquier primero que haya sido convertido en algún momento les voy a contar mi momento de conversión porque he estado mucho tiempo yendo a la iglesia sin ser convertida entonces yo creo que hubo un momento en el que el señor me llamó o yo escuché su voz y se produjo un cambio en mí y eso me hizo tener sed de leer la palabra de Dios y así descubrir la única verdad y uno puede poner a la luz de este tipo de doctrinas puede ponerlas a la luz de la biblia y lo que no está acorde a la biblia yo creo que ese es el fundamento esa es la voz de Dios simplemente eso así es sí sí Claudia me parece me parece que estoy interpretando lo que dijo Marcela nadie puede comprender la doctrina bíblica si no nació de nuevo o sea entendemos lo que el señor dice porque nacimos de nuevo obviamente que una persona que ha leído la biblia y va a la confesión de fe se va a dar cuenta que la confesión de fe no tiene nada que va en contra de la escritura porque los hermanos que escribieron la confesión de fe son hermanos nacidos de nuevo y acá aclaro lo que decía Felipe ya te doy Javi porque vi tu mano es cierto que la confesión de fe bautista del año 1689 está contenida dentro de la escritura que se conocía en ese tiempo que era la King James 1611 o sea la biblia de uso común de los países de habla inglesa a partir del año 1611 y estamos hablando 1611 la biblia y 1659 la confesión de fe pero la confesión de fe bautista de 1689 en realidad está basada en la confesión de fe de Westminster y que es la más completa y precisa confesión de fe salvo que tiene un par de errores que leyendo la escritura el Espíritu Santo ha demostrado que estaban equivocadas aunque los hermanos presbiterianos siguen en su posición de poner por delante la confesión de fe a lo que dice la escritura pero eso es un problema de los hermanos presbiterianos no estamos discutiendo eso ahora lo que sí es que ni la biblia ni la confesión de fe se van a interpretar si no es por el Espíritu Santo es decir para interpretarlo tenemos que haber nacido de nuevo cuando nacimos de nuevo no solamente vamos a interpretar la escritura correctamente vamos a interpretar la confesión de fe correctamente sino que también nos vamos a dar cuenta de las cosas que pueden haber estado equivocadas y también nos vamos a dar cuenta como decía Antonio hoy que hay cosas que si bien no hay que ponerlas de nuevo porque están este si tenemos que ver cómo aplicar nuestra confesión de fe a esa a esa cuestión puntual y con esto aclaro y ya te doy Javier la confesión de fe bautista del año 1689 es cesacionista o sea no o sea está escrita en un tiempo en el cual ni se ni se le ocurría a los hermanos hablar del don de lenguas del don de profecía del don de sanidad del don de lo que sea este todo eso surge con el movimiento carismático en el año 1800 y algo casi 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 mil novecientos mil ocho noventa en realidad el avivamiento de la calle azusa este donde aparece el movimiento que es la base del pentecostalismo actual la iglesia de la santificación que dicen que dicen que todos los dones espirituales están vigentes en contra de todo lo que había enseñado la iglesia durante mil ochocientos años sale este grupo a decir esto que los dones están vigentes a causa de que la iglesia esta iglesia carismática acepta que los dones están vigentes surge una señorita que trae palabra profética en una iglesia en Inglaterra y le dice a este a John Darby que el señor dice que va a ver esto y esto y habla del dispensacionalismo del premillennialismo de que la iglesia se va a ir antes de la tribulación este obviamente cosas que son aceptadas por los hermanos que así se llamaba en la denominación en aquel momento la denominación de la no denominación y la iglesia de los hermanos aceptaba esta profecía era carismática la iglesia muy interesante que al pasar el tiempo la iglesia de los hermanos que en nuestro país se divide en dos la iglesia de los hermanos y la iglesia de los hermanos libres que son de la misma escuela y también están los bautistas independientes o bautistas bíblicos que son de la misma escuela unos aceptan por ejemplo que la mujer no use velo y otra exige que la mujer use velo son la misma una dice que además del bautismo y la cena del señor está el lavamiento de los pies los hermanos solo los hermanos se lavan los pies cada tanto como parte del culto unos hermanos le lavan los pies a otros y como una ordenanza entonces y nosotros decimos y todo eso de donde salió y todo eso salió de ese movimiento que comienza ya en el 1890 que tiene que ver con lo que venía ya del 1800 Miller el milenialismo etcétera y todo eso que se va desviando por eso decimos e insistimos que hace falta una reforma claro que hace falta una reforma una reforma que es lo que estamos haciendo nosotros es decir muchachos la iglesia tiene que volver al cauce original queremos donde es el lugar que Dios ha establecido el profeta del nuevo mundo de la nueva época dice no la iglesia tiene que crecer y hay nuevas cosas y hay que ir por lo nuevo no tenemos que caer en eso aunque si es cierto que hay puntos como el sexo las doctrinas de género y todo eso que la iglesia tiene que dar una respuesta quizá como decía Antonio hoy temprano o creo que también lo dijo Marcela en su momento con algún anexo o alguna cosa Javier ¿qué tal? ¿se escucha Pastor? sí, perfecto sí, perfecto sí claro hoy cuando cuando hablamos de 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 Pablo cuando le manda la carta a Timoteo la segunda carta a Timoteo que le dice que sufre penalidades la esteta que lucha lucha últimamente cuando dice si sufrimos también reinaremos cuando habla de todo eso después le dice en segunda a Timoteo de a partir del 14 le dice recuerda eso cortando de delante del señor que no contienen sobre palabras la cual para nada aprovecha sino que es para la previsión de los oyentes y después le dice procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad ahí cuando dice si sabe bien la palabra de verdad también significa que sabe cortar la palabra de verdad porque en el griego no había puntos ni comas entonces uno tenía que hacer una exégesis bien profunda del texto para saber lo que significaba entonces los hermanos que se juntaron antes para hacer la confesión de fe eran muchos hermanos que cada uno hacía una exégesis exhaustiva de lo que creían los hermanos y la fe estaba bonificada porque era el templo del señor y sacan la confesión de fe o pasaron muchos años y salieron muchas producciones y hoy la que ponderan la mayoría de las iglesias es la reina valera la reina valera la redundancia tiene muchos errores en este caso por ejemplo si seguimos leyendo dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo el sello conoce al señor a la presión suyo y después dice y apártese de iniquilar todo aquel que invoca el nombre de Cristo en el versículo 19 y el griego no tiene imperativo entonces ¿cuál sería el resultado lo que dice ahí? que dice todo aquel que conoce el señor de Jesucristo se aparta de la iniquidad no apártese como diciendo el que es cristiano debe apartarse no el que es cristiano se aparta entonces tiene pequeños errores que van mostrando y van haciendo diluyendo evangelios muy ilusosamente pero no solamente eso cuando habla del ayuno cuando habla de sacar fuera demonios por ejemplo en Marcos 17 dice en Marcos perdón 16 y 17 dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre que echarán fuera demonios a las nuevas lenguas y en realidad cuando se hace el seque se dice y estas señales seguirán los que creen en mi nombre que echarán fuera demonios a las nuevas lenguas hay un pequeño error de una coma y que dice procura presentarse delante de Dios como gran que sabe cortar la palabra de verdad o sea no cortar la palabra significa no ser aprobado después cuando vamos por ejemplo a Mateo cuando habla este genio sale con ayuno y oración que dice el griego no importa lo que diga la traducción vamos a lo que dice el original que dice el original que es con ayuno que hay que hacer que dijo el texto originalmente que dijo el señor Jesús que tenemos que hacer ayuno para sacar por el demonio o lo que tenemos que hacer es estar en oración estar en santidad porque la misma santidad hace que los demonios se expulsen ¿cómo es el tema ese? y son pequeños puntos que las traducciones a lo largo de la historia han de alguna manera conocido minuciosamente y esto gran culpa tiene bueno puede haber errores ¿no? pero ¿hasta qué punto es un error? ¿hasta qué punto se se abre? el sistema del autismo se solucionaría como usted contó muchas veces poniendo en la Biblia que no se diga más bautismo que se diga sumergió entonces no lo quieren poner entonces por ahí lo que viene a ser la nueva comprensión de fe no sería cambiar o agregar cosas que sean de buena palabrería que no sirven de edificación sino que poner en evidencia ciertos puntos y que los hermanos se reúnan nuevamente los dirigentes de hoy en día los sabios que nos guían a todos los hermanos que se junten para hacer una nueva confesión de fe y ellos guiados por el Espíritu van a saber qué poner qué no poner qué agregar qué no agregar para qué para que todos los errores que ya sean por una traducción mal hecha queden en evidencia todos los errores que sean por una coma mal hecha queden en evidencia y de esta manera que sea más fácil ¿no? acceder a la verdadera doctrina ¿no? y bueno eso es un punto que creo que es válido sí totalmente es que es así Marcela sí no quería agregar lo que decía Javi que pienso ¿no? en agregar algo más como para que quede más claro pero pienso si ni siquiera se quieren quieren leer la confesión de fe que tenemos encima agregar o sea obvio podemos agregar todo lo que querramos cada uno de nosotros puede meter todo lo que querramos decir y que no es antibíblico porque no sería correcto lo que nosotros diríamos o escribiríamos pero si no quieren leer la que hay menos van a querer leer una nueva donde a ellos les les opaque les arruine su negocio ¿no? definitivamente estamos hablando de personas estamos hablando de que la reforma este vino también bueno yo tampoco sé mucho para hablar de esto pero digo es para explicar en este caso era a los a los a los católicos el tema era ahí nosotros los cristianos que leemos la biblia que el señor nos salva y podemos ver la leemos la comprendemos este bueno gracias a dios a ver nosotros tenemos al pastor mario encontramos justo al pastor mario pero hay un montón de pastores que enseñan la biblia correctamente entonces si nosotros tenemos la biblia el pastor adecuado y encima de eso del privilegio de poder tener una confesión de fe leerla y entenderla que más que eso si gracias gracias por lo que me toca a mí agrando no voy a entrar en el saco voy a explotar no digo es todo así si nosotros vamos si nosotros prestamos atención a lo que dice la escritura la biblia habla de homosexualidad la biblia habla de las cuestiones que hoy se llaman cuestiones de género la biblia habla clarísimo lo que ha ocurrido y eso debemos hacernos cargo es que la iglesia por mucho tiempo no ha hablado de esos temas yo no me no me pongo el sallo porque si hay algo que nosotros hemos hecho es hablar y bastante de las cuestiones estas mucho antes mucho antes de que se tratara en Argentina la ley de matrimonio igualitario mucho antes de que se empezara a hablar de las cuestiones de género ahora en este momento la Cámara de Diputados ha dado media sanción a lo que se llama la ley mordaza para todo lo que tiene que ver con con ética y bueno o sea nosotros si sale la ley si sale la ley va a suceder que un pastor no va a poder decir que algo es pecado este porque le van a aplicar la ley y ya pasa en Canadá ya pasa en algunos estados en Norteamérica este ahora eso no va a cambiar nuestra manera de pensar el ministerio del pensamiento lo escribió Orwell en el libro famoso pero ahí son los que se quieren llegar creo que creo que no somos muchos los países como Argentina que tienen ministerio de cultura como ministerio de cultura o sea un país un país serio no tiene que tener ni ministerio de cultura ni ministerio de educación porque los responsables de la educación de los hijos son los padres no el ministerio ahora esa es la espada de doble filo de la educación pública es decir si yo apruebo la educación pública estoy aprobando que mis hijos sean enseñados por otro que no soy yo y esto es grave y lo digo yo como ex docente que siempre procuré enseñar todo de acuerdo a lo que Dios había establecido pero venían los padres a quejarse por lo que yo le enseñaba a los chicos y no había leyes de todo esto que estamos hablando ahora seguramente si hoy en día yo fuera profesor en alguna de estas escuelas termino preso por decirle a los chicos que la homosexualidad es pecado que el nene está creado por Dios para crecer y tener una novia y casarse con esa novia y producir hijos que el aparato sexual es complementario todo lo que uno enseña naturalmente hoy está prohibido no se le puede decir a un chico que es varón ni a una chica que es mujer pero esto es el otro lado de la espada de la educación pública un país serio la educación tiene que ser siempre privada y los padres tienen que manejar y las escuelas y las escuelas producir sus currículums de tal forma que los padres sepan esta escuela es cristiana y enseña estos principios esta escuela es adventista esta escuela es mormona esta escuela es católica y el padre elija qué escuela quiere mandar a su hijo y se hace cargo económicamente también de esa enseñanza y esto no implicaría falta de educación porque esa es la mentira del 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 marxismo que está metido en todos lados que si no la da el estado no la da nadie no mentira ¿por qué? porque las fábricas van a pagar becas a los chicos que se interesen en estudiar una X técnica o tecnicatura porque ellos necesitan técnicos que sepan hacer eso y la fábrica le va a dar una beca y el banco le va a dar una beca a aquel que quiere estudiar economía y quiere ser cajero de un banco y se lo va a pagar porque a las empresas privadas les conviene obviamente que esto va en contra del sistema que nos está gobernando en este momento pero la iglesia tiene que dar una palabra la iglesia es la iglesia es la que tiene la palabra profética más segura y para eso estamos no estamos en el mundo solamente para decirle a la gente Dios tiene un plan maravilloso para tu vida que está mal decir eso pero bueno es lo que te enseñan decirle a todos que Dios tiene un plan maravilloso y que Dios va a hacer y que si ellos deciden no no es así yo que nací de nuevo por obra y gracia de Dios porque no tenía absolutamente nada que darle a Dios ni nada que a Dios le parezca bueno en mí soy testimonio de que esto es así no importa lo que estudié no importa los años que fui a la iglesia yo necesité nacer de nuevo y el nuevo nacimiento me lo dio Dios cuando yo tenía 25 años de edad habiendo habiendo vivido 25 años de iglesia entonces este y ahí es donde donde la la prueba este dice esto es así Marcela sí estaba pensando en la reforma y un hombre tan conocido como George MacArthur ¿qué pasa con George MacArthur y la reforma? ¿no? este a ver un tema muy sencillito de entender dice Levítico 19 28 dice no haréis sagaduras en su cuerpo por un muerto ni se harán tatuajes yo soy el Señor otro dice bueno no imprimiréis vuestros cuerpos entonces a mí lo que me llama la atención es cómo termina ese versículo porque dice no ni imprimiréis en vuestros cuerpos por un muerto y termina diciendo yo Jehová o yo el Señor entonces cómo puede ser que un Señor como MacArthur ya lo hemos hablado pero bueno para los que se renuevan para los nuevos este cómo puede ser que este hombre diga leyendo esto teniendo en cuenta que para nosotros es reformado ¿no? cómo puede él decir que que cada uno decide si se quiere hacer un tatuaje o no o sea cómo él puede enseñar eso que cada uno decide este cuando acá dice terminantemente que no entonces a eso voy quiero decir esto porque nosotros estamos hablando de digamos de poner palabras más claras para las personas que qué sé yo para tales y tales iglesias que a lo mejor se están como están entrando en la sana doctrina ¿no? este bueno sí yo considero que hay palabras dificilísimas de entender incluso hoy cambié una palabra cuando leí la confesión de fue la cambié busqué un sinónimo porque dije no ni yo la sé pronunciar esta palabra entonces para no quedar mal la cambié busqué el sinónimo y dije esta es la más parecida eso sí es lo único que yo digo que habría que cambiar una palabra ahora ¿qué pasa con con la reforma y John MacArthur ¿qué pasa? ¿listo? linda pregunta este yo amo amo al hermano John pero obviamente tenemos tenemos diferencias notorias también las tenemos con con Will o con otros hermanos ahora como bautista reformado sostengo como la mayoría de los bautistas reformados es que nadie puede llamarse reformado y creer en el dispensacionalismo el dispensacionalismo el dispensacionalismo es anti teología reformada la teología reformada fue escrita en una época en que el dispensacionalismo no existía el dispensacionalismo como dije hace un rato nació por allá por 1810 acá en el río de la plata la inventó un cura de apellido la kunza la kunza escribió un libro haciéndose pasar por judío para para pegar en la comunidad protestante porque los protestantes ya en aquel entonces estaban siendo trabajados por el sionismo y así escribió la kunza ese libro ese libro llegó a a Inglaterra en Inglaterra se tradujo al inglés obviamente y lo leyó Darby y lo leyó el maestro de Darby no recuerdo el nombre y empezaron con esa enseñanza pero por qué la kunza escribió ese libro porque la reforma desde 1500 en adelante atacaba puntualmente a Roma y la llamaba la bestia el anticristo la 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 gran ramera etcétera entonces la kunza como parte de la contra reforma la kunza era un sacerdote jesuita como parte de la contra reforma dijo no el anticristo no es la iglesia católica el anticristo no es el papa el anticristo va a venir al final de los tiempos y va a tener un gobierno cortito de siete años ese invento de la kunza llega al campo místico carismático los carismáticos lo toman y le dan mucha manija cuando llega este esto a los oídos de de Sirrus Scofield Scofield compra esa idea y con aporte de los bancos judíos imprime una biblia que se llama la biblia anotada de Scofield o por Scofield es la biblia que más se difundió en el siglo XX se vendió más biblia de Scofield que cualquier otra biblia porque tenía eso llamativo del fin del mundo después aparece un tal Tim Light y escribe los libros Left Behind o Dejado Atrás del cual hay varias hay una secuela de esos libros y después están las películas de Hollywood como Apocalipsis este o Dejados Atrás etc como Trono Distante como Ladrón en la Noche todas películas que le llevan a la gente la gente la va a ver porque es tremendo y uno ve que va una persona en el auto y el auto se estrella y queda la ropita de la persona en el auto y al lado hay otro que no se va o están en un salón de una iglesia cantando y de repente se va a una parte y queda la ropa sola y los otros se quedan mirando como no está basado en la salvación por obras está basado en fantasías hollywoodenses pero el 90% de los evangélicos lo creen el 90% de los evangélicos de hoy creen eso entonces claro como decía Javier hoy nosotros tenemos que ir a la escritura buscar qué dicen en el griego y ahí corrijo un poco a lo que decía Felipe hoy el texto receptus es lo mejor que tenemos sabemos que a lo mejor no es exactamente una copia fiel del original pero es la mejor copia que tenemos no hay errores para nosotros en el texto recibido hay errores en los posteriores creo que fue Thiesendorf el último que hizo una copia aceptable pero Nestle Adams fue desastrosa es desastrosa y la mayoría de las nuevas ediciones de la Biblia o de las nuevas revisiones bíblicas por lo menos en español y en inglés están basadas en Nestle Adams que entre paréntesis tienen en el grupo a testigos de Jehová y tienen en el grupo a personas que dicen abiertamente que son satanistas son eruditos en el griego pero no son cristianos esto pasa con los himnos nuestros hay muchos himnos de nuestro himnario que están traducidos por pastores que no son bautistas himnos escritos originalmente por ministros bautistas varones o mujeres bautistas con ideas y principios bautistas del 1689 que son traducidas al español por un pastor metodista el pastor metodista trata de alivianar todo lo que tiene que ver con la gracia y meter todo lo posible lo de que la salvación se puede perder que hay que hay que poner el esfuerzo de uno ¿no? este y como la mayoría de los hermanos no conoce el inglés no puede ir a ver lo que escribió el poeta en inglés nos pasa con este himno que cantamos hoy Castillo Fuerte Castillo Fuerte fue escrito originalmente en alemán del alemán fue traducido a muchos idiomas entre ellos al español hay que leer el alemán y ver si realmente lo que dice es el himno uno de los himnos mejor guardados a lo largo de la historia ¿saben por qué? porque la iglesia luterana lo guardó como es un escrito de Lutero los luteranos se preocuparon de que no diga cosas que Lutero no dijo ¿me entienden? pero en otros himnos nosotros encontramos errores garrafales en la traducción y el error el traductor lo justifica con la métrica dice si le cambié la palabra para que entre la métrica bueno no tenemos que estudiar la métrica para buscar la palabra que coincida ¿sí? como pasó en el caso nuestro que hicimos la traducción de me ha tocado y en el inglés dice shame shame es vergüenza y yo puse una palabra más cortita porque vergüenza no puede ir en el lugar de shame shame es prácticamente una sola sílaba y vergüenza son tres vergüenza entonces no recuerdo cuál es la palabra que puse el rubor puse rubor entonces busqué como hizo Marcela con la confesión de fe busqué todos los busco todos los sinónimos y ver cuál es el que coincide con el pensamiento del autor original esto es lo que suponemos que debería ser cualquier revisor de la Biblia en español como decía Javi hoy Felipe no quería hacer una acotación dos comentarios y después quería hacer una pregunta pero no sé si me meto demasiado pero no me refiero a errores del texto receptus por ejemplo específicamente me refiero a la edición de 1526 creo que era no recuerdo donde aparece la coma Juanina y que Rotterdam no estaba seguro es como que ahí habían puesto un digamos era apócrifo un versículo apócrifo a eso me refiero después comentar esto que decía Marcela de esto de las incisiones o del cuerpo los tatuajes que yo no sé por ahí no quiero meterlo demasiado pero digamos me parece que eso es en un contexto me parece donde los pueblos paganos practicaban esas cosas inscripciones y bueno cortarse la piel etcétera que hasta hoy en día se puede ver en muchas tribus africanas etcétera incluso los de la de Oceanía por ejemplo o precolombinas entonces me parece que me parece que va pero después hay un atenuante que yo no sé si es atenuante que dice a causa de un muerto que es un condicionante que yo no sé si es atenuante yo creo que no lo es porque me parece que es más uno no puede hacer algo que no vaya que no glorifique a Dios me parece pero eso es lo que quería comentar capaz que por ahí no era una pregunta en sí capaz que era un comentario de ella solamente pero la pregunta que yo quiero hacer era cómo se relaciona la reforma con la contrarreforma en 1535 se creó la compañía de Jesús y ellos trataron de destruir la reforma y si esto existe hoy en día porque también escuché que por ejemplo Catherine Kuhlman había sido justamente un agente de la legión de María que la habían infiltrado en el pentecostalismo para digamos desde adentro infiltrar esas doctrinas del Espíritu Santo así que esa es la pregunta que quería hacer sí muy interesante lo que decís primero vamos al tema de los tatuajes y voy a ser cortito lo mencionaste hace un rato Felipe los tatuajes entran en la misma métrica que la Navidad o el Halloween misma métrica es decir Dios dice no hagas esto no hay una posibilidad de hacerlo dice no lo hagas es como la mujer pastor no entonces la Biblia dice no y no es no para siempre no es no por un ratito ni no por una cuestión entonces un cristiano no debe tatuarse ahora una persona tatuada puede llegar a ser cristiano y si Dios lo hace nacer de nuevo va a venir con todos los tatuajes o sea no podemos decirle no no podés entrar porque estás tatuado ahora yo conozco hermanos y hermanas que tenían tatuajes y dolorosamente este se quitaron los tatuajes a veces es posible a veces no es posible hay pieles que no permiten quitar los tatuajes este el caso por ejemplo de mi hija porque me hereda a mí yo no tengo tatuajes pero supongamos que mi hija se lastima y le queda una marca oscura en la piel este eso por un la pigmentación de la piel donde se lastimó le queda una marca oscura así que imagínense si se hace un tatuaje cuando se lo saco cuando se lo quite le queda una marca toda oscura en lugar del tatuaje que quedaría como un tatuaje sin tatuaje no una cosa así pero digo hay casos que sí casos que no ahora fíjense ustedes que interesante hasta hace algunos años atrás las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad prohibían el uso de tatuajes y decían que si alguien estaba tatuado tenía que estar tatuado en lugares en donde la camiseta oficial tapara o sea sea la camiseta sin manga o la camiseta musculosa o la otra tiene que taparse o sea puede estar tatuado donde no se ve a simple vista no podía estar tatuado en el cuello no podía tatuarse en las manos pero podía tatuarse donde no se veía ahora uno ve policías tatuados por todos lados o sea las modas van entrando y lo grave de esto y a mí me parece que es grave es que hay iglesias que se dicen reformadas que admiten que los hermanos se tatúen y estos son los que después nosotros nos cargan el ensayo de que somos los salvos siempre salvos que siendo salvos hacemos lo que se nos da la gana no la iglesia es santa pura sin mancha y tiene que ser obediente a los mandamientos pero yo no obedezco los mandamientos para que Dios me dé su gracia yo obedezco los mandamientos porque Dios me dio su gracia al revés como Dios me dio su gracia y yo ahora puedo cumplir con los mandamientos no me tatúo tenemos el caso de gente que danzaba danzas exóticas dejó de hacerlo porque se dio cuenta Dios le mostró que no estaba bien y uno dice y era una danza bueno pero Dios le mostró que no y eso es lo que tenemos que ver un cristiano no va a ir y va a pedir que le hagan el tatuaje del pescadito pero es un tatuaje cristiano pastor no no es pecado para Dios es pecado tatuarse lastimarse la piel y el caso ahí del muerto son dos frases una es por lo muerto y otra es por tatuaje son dos cosas distintas este y como la navidad lo dijiste hoy Felipe es una fiesta pagana los tatuajes son una práctica pagana este el halloween es una fiesta pagana la semana santa es una fiesta pagana nosotros celebramos la pascua con el pueblo de Israel no con la iglesia romana primero que sabemos que Jesús estuvo tres días y tres noches 72 horas en la tumba por lo tanto no fue de viernes a domingo o sea porque estudiamos la palabra y la palabra dice que fue que murió a las tres de la tarde que fue sepultado a las seis de la tarde cuando resucitó a las tres de la tarde cuando salió de la tumba a las seis de la tarde a las seis de la tarde del sábado siguiente no el domingo a la mañana el domingo a la mañana se le apareció a los hermanos pero esto no quiere decir que haya resucitado el domingo a la mañana pero esto ¿saben por qué? porque estudiamos la escritura si no estudiamos la escritura ahí nos creemos lo que nos dice hablaba hoy del sanguichito que viene preparado el sanguichito está preparado así yo había visto una mano no sé si era de Marcela que había levantado la mano sí, sí quería decir acotar que primero pienso que un cristiano que nació de nuevo no de los que conozco que tampoco son muchos no escuché de ninguno que quiera hacer un tatuaje y aparte de eso hay cristianos conozco una persona por ejemplo que vino a Cristo que tiene un tatuaje y que está arrepentido entonces y si vamos a cuando habla de las tribus o bueno gente que no sabe estamos hablando de gente que no conoce el evangelio que no conoce la palabra entonces obviamente que para ellos todo lo que ellos quieran va a estar permitido para ellos ahora pero estamos hablando de o sea de personas que se han convertido que van a una iglesia por ejemplo a la de John Matardi y uno dice bueno no te vas a ir al infierno por hacerte un tatuaje no no te vas a ir al infierno pero tampoco podés estar enseñando que no te vas a ir al infierno no no podés enseñar eso porque acá dice ¿qué pasa? ah como en el Nuevo Testamento no dice nada entonces lo que dice en el Antiguo Testamento entonces quedó ahí y bueno nada es muy importante entenderlo claro porque hay una falsa enseñanza como que para el cristiano todo está permitido Pablo dice todo es lícito entonces está todo permitido sí pero también dice más no todo conviene o sea que está bien yo no me voy al infierno por hacerme un tatuaje pero no me conviene hacerme un tatuaje primero ¿cuál es mi testimonio? o sea ¿cómo le voy a explicar a la gente que no se haga tatuaje? o sea uno se hace un corazoncito y dice un corazoncito que dice el nombre de la novia y el nombre de él ay ¿qué le va a decir al hermano? si es un tatuaje de su amada después se pelea con la novia y tiene el tatuaje con el nombre de otro este se tiene que hacer otro tatuaje encima para borrar el tatuaje ese y así sucesivamente pero no o sea nosotros sabemos que Dios dice esto no y esto es lo que lo que caracteriza a las iglesias como la nuestra en el caso nuestro nos llamamos bautistas reformados porque a las iglesias de esta doctrina nos caracteriza que cuando la Biblia dice no es no y cuando la Biblia dice sí es sí y si la Biblia dice ni nosotros no hacemos nada la Biblia no lo prohíbe está bien no lo prohíbe pero tampoco lo acepta hoy hablabas Marcela de las danzas o no me acuerdo si fue Antony que habló de las danzas la iglesia nunca danzó jamás danzó en 20 siglos la iglesia no danzó es una cosa del siglo 20 que trae o sea 19 siglos la iglesia no danzó y en el siglo 20 empezó a danzar la iglesia ¿de dónde sale eso? del Antiguo Testamento ¿la doctrina de la iglesia está en el Nuevo Testamento? no no además jamás se danzó en el culto en el culto no se danzaba este David danzó delante del arca bueno David no danzaron todos la hermana de Moisés salió a recibirlo danzando ¿y qué le pasó? la mataron y esta es la realidad o sea nosotros tenemos que entender la escritura como una sola cosa desde la tapa hasta los mapas como me gusta decir a mí esa es la palabra de Dios la palabra de Dios completa total no la podemos tomar por pedacitos y ahí es el error grave de muchos de estos de estos nuevos este o cristianos renovadores ¿no? no reformadores sino de 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 cristianos renovadores no reformadores y lo último que me quedaba allí lo de la reforma contemporánea no lo de la compañía de Jesús que mencionó Felipe la compañía de Jesús son los jesuitas por allá por el año 1800 y algo la compañía de Jesús fue expulsada de los territorios este de América pero volvió volvió con mucho poder el Papa actual es de la compañía de Jesús Jorge Bergoglio es un cura este jesuita están siguen estando ¿cuál es la función? cuidar la doctrina católica apostólica romana la santa inquisición nunca dejó de ser siempre está la compañía de Jesús una fuerza armada este defensora de la fe católica apostólica romana son los guardias pretorianos del emperador Constantino traídos a nuestros días ni más ni menos y si alguien llega a ser suficientemente molesto a la santa madre iglesia ellos se van a hacer cargo de lo que corresponda entiéndalo el que tenga oídos es así hay muchas películas hasta creo que hay una del padrino que habla de la relación esa están están ahí y ojo también hay grupos que se manifiestan protestantes y hacen exactamente lo mismo no es nuestro caso no es nuestro caso este pero en el nombre de Jesús se han hecho grandes matanzas tanto de un lado como del otro y eso también tenemos que hacernos cargo este más allá de que esta contrarreforma como como preguntabas ahí de Felipe la contrarreforma está comenzó es más para mí comenzó mucho antes de la reforma ya ya los los pre reformados como mencioné hoy toda esa lista que mencioné hoy donde está Baldo está Jass están todos esos también fueron perseguidos no existía la compañía de Jesús no existía todavía la Inquisición como tal pero la Iglesia perseguía a los que enseñaban diferente a ella a los que se atrevían a a despreciar el poder del Papa la Iglesia Papal este es contraria a la Palabra de Dios la Biblia dice claramente Jesús el Señor Jesús dice a nadie llamen Padre y ellos se hacen llamar Padre el Padre de Padres Papa en latín Papa Papá es el Padre de los Padres pero a cada cura del pueblo se le dice Padre a cada obispo de cada región se le llama Padre el Padre fulano el Padre mengano vemos las novelas de la tarde veo los anuncios no veo las novelas pero veo las novelas de la tarde que aparecen los curas villeros y le dicen Padre y el Señor Jesús dijo a nadie llame Padre lo dijo clarito nosotros cuando decimos esto estamos en contra nosotros no estamos en contra de la Iglesia la Iglesia Católica que haga lo que quiera lo que nosotros estamos haciendo es lo que el Señor Jesús dijo predicando el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios no importa la Iglesia que vayas si no eres un cristiano nacido de nuevo que cree en Jesucristo como único y suficiente salvador y que todo lo demás como dijo Pablo es estiércol no estás salvo no vas con el Señor podés ir a la Iglesia 40 años eso no te salva los bancos hace 100 años que están en lo que ellos llaman Iglesia están ahí quietos y los bancos no van a ir al cielo y bueno pero de estas son de enseñanza Marcela me puso no sé si en el chat que se ve o en el que no se ve pero piso una acotación desgraciadamente para nuestra visión aquel que dice ser reformado pero cree en el dispensacionalismo no es reformado punto y aparte el que cree que hay más de un pacto es difícil aceptarlo como reformado el pacto el pacto que hizo Dios consigo mismo antes de la fundación del mundo anotar mi nombre en el libro de la vida antes de que Adán pecara ese pacto si hablo de dos pactos tres pactos cuatro pactos cinco pactos ahí ya empezamos a errar esa no es doctrina reformada la doctrina reformada está establecida en las confesiones de fe como enseñó Anthony el domingo pasado y de ahí no nos tenemos que mover podemos decir Westminster podemos decir Savoy podemos decir 1689 todas son parecidas todas están dentro de ese marco doctrinal que habla de que hay cesacionismo que habla de que no hay nuevas revelaciones no hay nuevas profecías ya está todo establecido está todo escrito no hay más nada los que creen otra cosa allá ellos y toda la gloria sea para Dios si alguien cree que puede darle gloria a Dios creyendo esas cosas es problema de él nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio tal como está escrito por eso predicamos la palabra libro por libro capítulo por capítulo versículo por versículo así que bueno si hay algo más ah Marcela levantó la mano si digo que me parece que en estos tiempos hay que tener más cuidado de estas iglesias que enseñan esto de que somos salvos por gracia y al ser salvos por gracia no perdés la salvación si te quedás con eso solo y enseñás eso solo este obviamente la gente se va a creer que va a poder hacer lo que quiera este porque no va a perder la salvación digo creo que esa es una de las cosas que se vienen o que ya están ya están pero que son las que con las que más cuidado deberíamos tener si Marcela de eso hablamos la otra vez vale la repetición este somos de tradición calvinista por decirle de alguna manera Calvino no inventó nada Calvino extrajo de la escritura lo que enseñó Jesús lo que enseñó Pablo lo que enseñaron los apóstoles y los cristianos del primer siglo pero aceptamos que nos digan calvinistas no hay que que confundir el calvinismo con el hiper calvinismo que es soy tan calvinista que lo único que tengo que hacer es creer en Jesucristo y ya está lo demás no pasa más nada entonces hago lo que quiero camino por donde quiero este hago lo que se me da la gana porque esto abre la puerta por ejemplo a la teología queer o queer y eso es problemático porque entonces que importa si sos heterosexual o homosexual si lo que importa es lo de adentro el señor mira el corazón no mira el exterior te lo van a decir el señor dice primero lo de adentro pero lo de adentro se manifiesta hacia afuera por su fruto lo conoceréis es fundamental no porque el cristiano haga buenas obras será salvo pero un cristiano hace buenas obras porque es salvo es así no el cristiano no miente el cristiano no roba el cristiano no el viejo hombre en nosotros puede hacer cualquiera de esas cosas teóricamente el viejo hombre tiene que ir menguando en nuestra vida hasta casi desaparecer no va a desaparecer pero hasta casi desaparecer porque el señor nos permite que seamos llenos del espíritu santo y donde está el espíritu santo hay libertad no libertad para pecar libertad para hacer la obra de dios libertad para hacer la voluntad de dios así que bueno hasta aquí llegamos se empezó se empezó a ir la gente ya es tarde si hay algo más este escuchamos y si no vamos cerrando una cosita una cosita nada más escuchá que en el tiempo de antes la iglesia perseguía a los cristianos y bueno bajo el concepto de herejía a los cristianos los perseguía ¿no? hoy en día esa herejía se está haciendo latente en el gobierno con la ley que estaban aprobando media sanción que nos va a prohibir la libre elección de culto y de alguna manera nosotros nos vamos a llamar hereje para la justicia por decir cosas que que en antaño los hermanos decían ¿no? entonces el antiquito siempre está persiguiendo a la iglesia no puede decir el pecado no puede decir sobre sobre el matrimonio no puede hablar por estas cosas y se viene la gran persecución que se viene y ahí es donde se va se va a poner a piel como se dice el dicho a viva piel se va a poner el testimonio de cada uno y a ver hasta dónde es capaz de llevar la bandera cristiana ¿no? entonces eso es lo que porque aparte nos va a llevar a cada vez ver más visible que no vas a poder comprar ni vender o sea nos van a llevar hasta ese este límite y ahí vamos a a aparecer más aún todavía pero bueno es lo que se está gestando ahora y lo que estamos viendo hoy contemporáneamente así es así es gracias Javier hermanos es la hora 22.41 nos pasamos bastante pero ustedes saben que yo por mí me quedo más tiempo pero en honor a todos vamos a ir cerrando así que le voy a pedir a nuestro hermano Diego si está ahí conectado si nos puede guiar en la oración de cierre buenas noches hermano me escuchan hola Diego si estaba estaba acá escuchando todo y bueno muy muy interesante la pregunta de hoy bueno vamos a ir cerrando así que gracias por la oportunidad de adorar amado señor muchísimas gracias en el precioso nombre de tu hijo Jesús señor porque hoy estamos los hermanos señor reunidos celebrando la reforma celebrando señor un día más en el que podemos hablar de tu palabra un día más señor en el que podemos sacarnos muchas dudas traer sobre la mesa muchas inquietudes y siempre la luz de tu palabra que sea la que ilumine nuestra mente ilumine nuestros corazones gracias señor gracias señor por todos los hermanos Dios mío que estuvieron conectados para escuchar el mensaje para para atender y el resto de los hermanos que estuvieron señor te pedimos que puedas tocar su corazón y Dios de manera de que también puedan puedan nuevamente incorporarse todo esto señor en el nombre de Jesús amén amén muchas gracias hermano Diego gracias Felipe gracias Marcela gracias Héctor también eh Javi Javier Pedro Nela Anthony Cindy Julieta también un beso a Julieta gracias a todos hermanos recuerden el próximo domingo recuerden que el próximo domingo Dios mediante nos encontramos a partir de las 19.30 aquí en el canal de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzangó provincia de Buenos Aires gracias y paz de Cristo para todos muchísimas gracias por por su atención gracias